SER PODCAST En la cadena SER El larguero Diago de Vega Bienvenidos al larguero de este 26 de marzo, día en el que la selección española ha viajado a Georgia, donde el domingo disputa el segundo partido de la clasificación para el Mundial de Qatar en 2020. Un encuentro en el que el combinado de Luis Enrique no puede fallar después de haber pinchado ayer en su debut contra Grecia. Veremos si para ese partido el seleccionador español mantiene el mismo bloque del primer partido o mete muchos cambios, teniendo en cuenta además que el próximo martes jugamos el tercer partido de esta fase de clasificación en la cartuja contra Kosovo. Mañana entrenamiento en el escenario del partido y rueda de prensa de Luis Enrique con uno de los internacionales. En un instante. Conocemos la última hora de los nuestros. Además mañana juega la selección sub-21 a las 9 de la noche contra Italia, segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa. Ya sabéis que está dividido en dos fechas. Ahora es la fase de grupos, tres partidos. Si se mete España entre los dos primeros iría para la fase final, que es en junio, donde se disputarían cuartos de final, semifinal y la final, evidentemente, si llegamos a ese punto. Ganamos el primer partido contra Eslovenia 0-3, así que mañana podemos certificar estar en esa fase final. Antes de contaros el resto de cosas que nos ha dejado el día, nos vamos directamente al Within Center de Madrid. Tony López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Tenemos en marcha la Copa de España de Fútbol Sala. Acaba de terminar el último partido de cuartos de final, el gran partido de cuartos de final, entre el Pozo y el Barça y al final en los penaltis, ¿no? En los penaltis. Después de un 3-3 en el tiempo reglamentario, acaba de ganar en los penaltis el Barça. Se clasifica a semifinales el conjunto azulgrana, el conjunto catalán, así que ya tenemos cerrado el cuadro de semis que se juegan mañana a la 1 de la tarde, Jimby, Cartagena, Movistar, Inter y a las 9 de la noche, Levante, que ha ganado esta tarde al Fútbol Emocion Zaragoza, jugará contra el Barça. Gran cuadro de semis, como el gran cuadro que hemos visto de cuartos de final, han sido cuatro partidazos, Yago, y este último, vamos a decir, con polémica, porque hemos superado el toque de queda en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo abandonan los mil aficionados, más o menos, que quedaban en las gradas del Wissing Center, el pabellón del Palacio de los Deportes de Madrid, superada media hora el toque de queda de la Comunidad de Madrid. Pero, entonces, ¿estas personas están incumpliendo o no están incumpliendo? Claro. Están incumpliendo, pero es que con la entrada les vale como justificante. Dicho esto, ni siquiera la policía sabía decirnos si la entrada valía como justificante o no, pero la entrada vale como justificante. Ahora, valga que en un control, te toque un policía, que esa normativa no la controle al 100% y te pueda caer una muta. Pero, dice la policía, nos ha dicho, le hemos preguntado y nos ha dicho que, bueno, imperará la lógica. Veremos. Bueno, veremos, sí. Muchas veces tiene que imperar la lógica y no es así. En fin. Lo raro es que después de las 11 de Yago se seguía jugando aquí el último cuarto de final de la Copa de España de Fútbol Salad. Lo raro es que pongan, sabiendo que hay un toque de queda en Madrid a las 11 de la noche, que pongan unos horarios que no son compatibles con ese toque de queda. Con lo cual, ajustando un poquito los horarios, se habría cumplido la legalidad, se cumple la norma y la gente está antes del toque de queda en su casa. Pero eso ya no lo podemos solucionar. Luego, te pregunto por favorito para semifinales y la final. Tony, ¿hasta ahora? Vale, me lo preparo. Chao, Yago. Sin fútbol en primera división, sí que tenemos competición en segunda. Hoy se han disputado, de hecho, dos partidos correspondientes a la trigésimo primera jornada. Sporting de Gijón 0 al Corcón 0 y Castellón 1, Español 3. Por cierto, que se ha suspendido el rayo vallecano mirandés, que estaba previsto para mañana, a las 2 de la tarde, después de confirmarse seis positivos por COVID en el mirandés. El Zaragoza, que jugó el lunes contra el mirandés, ha vuelto a realizar pruebas a sus jugadores y ha confirmado que un miembro de la plantilla también ha dado positivo. Mañana les van a realizar más pruebas de nuevo y esperemos que no haya más casos. Además, en primera, el Valladolid ha comunicado hoy que también tiene un positivo, que es Joaquín y que Michel Herrero ya ha dado negativo y que se incorpora al trabajo con el resto de compañeros. En la Euroliga llegamos a la jornada 31, entramos en los partidos clave de la fase regular. Ayer victorias de Real Madrid y Valencia Basket y esta tarde Vasconi ha ganado a Armani Milán 8-6-6-9 y Barcelona al Alba Berlín 80-67. Así que es de esas jornadas que nos encanta, porque han ganado los cuatro equipos españoles. Y con tres jornadas por delante, el Barcelona se mantiene como líder de la clasificación, evidentemente clasificado de largo para el top 8. El Real Madrid es séptimo, con una victoria de ventaja sobre el noveno puesto. Y el Valencia Basket y Vasconia son precisamente noveno y décimo, con el mismo número de victorias que marca el top 8, que es ahora mismo el Zenit, pero el Zenit con un partido menos. Vamos, que tenemos tres jornadas por delante apasionantes en la Euroliga para saber qué equipos se meten finalmente entre los ocho mejores. El Eurocup, buenas noticias para el Gran Canaria. Se ha metido en semifinales, malas noticias para el Juventud, que ha caído y ha quedado eliminado en esta competición. Además, fin de semana con dos platos fuertes por encima del resto. Arranca tanto el Mundial de Fórmula 1 como el Mundial de motociclismo. En Fórmula 1 se ha disputado la primera sesión de entrenamientos libres. Gran premio de Bahrein, con dominio para el Red Bull de Verstappen, por delante de Landon Norris con el McLaren. Y el campeón del mundo, Luis Hamilton, que con el Mercedes se ha terminado tercero. En cuanto a los españoles, muy bien. Carlos Sainz, que con el Ferrari ha acabado cuarto. Y algo más retrasado, bastante más retrasado. Fernando Alonso, que en su regreso a la Fórmula 1 ha completado la primera sesión con el Alpine en decimocuarta posición. Mañana la calificación a las cuatro de la tarde y el domingo la carrera a las cinco. En motociclismo, entrenamientos libres. Gran premio de Qatar, en el circuito de Los Ailes, donde ya sabéis que no va a estar Mar Market, que se va a perder las dos primeras pruebas del campeonato. Dominio en MotoGP de Jack Miller, por delante de Bagnaglia. En Moto2, el más rápido ha sido Sam Lowe's, con Xavi Vierge como mejor español cuarto. Y en Moto3, mejor tiempo para el japonés Kato, por delante de Jauma Masia. Para mañana las calificaciones y para el domingo la carrera. Y en Fútbol Sala, ya hemos dicho que tenemos completados las semifinales de la Copa de España. Van a jugar Inter Movistar contra Cartagena y el Levante contra el Barcelona, que acaba de eliminar en los penaltis al Pozo Murcia. En el Seis Naciones, Francia 23, Escocia 27. El 15 del Gallo, que no puede hacerse con el trofeo porque necesitaba ganar, además metiéndole bastantes puntos a Escocia. Así que el beneficiado de todo esto es Gales, que se lleva el título del Seis Naciones. Sintonía de selección para hablar de los nuestros. Javier Erraez, que ya sabéis que está en Georgia, donde el domingo juega el segundo partido valedero para la clasificación del Mundial. Ayer en Granada, pinchazo, porque no pasamos del empate a uno contra Grecia. Javier Erraez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Diago? Muy buenas noches. ¿Cómo están los nuestros? Bueno, pues bien, tranquilos, después del partido de ayer, que fue un bajón, un bajón para todos, coincido contigo. A mí no me gustó España, hasta el gol no hizo nada, salvo el disparo al larguero de Dani Olmo. Luego el buen pase de Coque y el remate de Álvaro Morata para hacer el primero. Y en la segunda parte, hasta que salió Brian Hill, pues España no estuvo en el campo. Sí que es verdad que tuvo el dominio, pero un dominio estéril del 80%. A mí todos los dominios, la verdad es que nunca me ha llenado, y tampoco ahora. Y luego España, pues no fue la España de Luis Enrique, que siempre es un equipo que va arriba a robar en la presión, un equipo con presencia. Se defendió muy bien Grecia y España hizo, para mí, un mal partido. ¿El empate injusto? Bueno, lo podemos ver como queramos, pero España tampoco hizo un partido como para ganar y conseguir los tres puntos. Además, creo que cometió un error, que infravaloró al equipo Eleno. Esta es una suposición, evidentemente. Y bueno, el once de Luis Enrique, pues hombre, le gustará mucho Ferran, pero no está jugando. Le gustará mucho Eric García, pero no está jugando. No se encanta a todos Llorente, pero nos encanta arriba, porque tiene velocidad para hacer Diana. Y luego lo de Sergio Ramos y algo coincidirás conmigo, que no tiene ni pie en mi cabeza, porque poner a un jugador 45 minutos sin estar para jugar de inicio, pues es un error para mí doble. Primero ponerle, y segundo, pactar con el jugador, jugar tan solo 45 minutos. Vamos por partes. Lo primero, al margen de Gerard Moreno, ¿hay algún tocado en la selección? ¿Hay alguna duda o están todos bien? Están bien, están bien, están bien. Incluso lo de Sergio Ramos, yo le pregunté ayer en rueda de prensa a Luis Enrique y dijo que estaba bien y que podría jugar también los partidos frente a Georgia y frente a Kosovo. Y lo de Gerard, pues se evoluciona muy bien. Lo normal es que tenga minutos frente a Georgia y que juegue el final frente a Kosovo. Debutantes, Brian Hill y Pedri, la verdad es que no fue el mejor partido para debutar, pero ¿cómo estuvieron los debutantes? Muy bien, muy bien. A mí yo creo que Pedri, de Sergio Ramos, que le echaron dos encima, dos perros de presa a los helenos. Bueno, es su debut, pero Brian Hill me dio el balón desde el minuto uno, desbordó lo que le pedimos o lo que le pide Mendy Libar, que para mí es uno de los mejores técnicos del fútbol español, si no el mejor, pero es una opinión. Y con Luis Enrique, la verdad es que lo hizo muy bien. Le puso media hora y fue la alegría de España. Lo intentó. Decía Luis Enrique que algún centro no lo puso bien, chico, pero yo le vi seis jugadas de tres de ellas que marchamos de gol, ¿no? Que diría un clásico. Así que para mí Brian Hill estuvo de sobresaliente y Pedri, pues un notable, porque tampoco es fácil debutar con España, como tú decías, en un partido complicado. Teniendo en cuenta que jugamos el domingo contra Georgia y luego tenemos partido contra Kosovo, ¿va a haber rotaciones? ¿Va a meter muchos cambios, Raed, el domingo Luis Enrique, teniendo en cuenta que el jueves pinchamos contra Grecia? Sí, yo creo que tiene el once hecho. A mí me transmite Luis Enrique que tiene los tres onces hechos. Es lo que me transmite a mí, lo que ha contado en rueda de prensa. Yo creo que vamos a ver a Jordi Alba como lateral zurdo, vamos a ver a Pedro Porro como lateral diestro, que vamos a ver a Busquets en el centro del campo y que vamos a ver a Jordi Alba, como te digo, por la zona izquierda, que para mí está mejor que ninguno, es el mejor lateral zurdo que tenemos en nuestro fútbol. Y luego arriba, pues hombre, yo creo que como la tabar repetir y luego intentar refrescar con Brian Hill, que se merece para mí jugar de inicio, ¿no? Es un jugador diferente y ahora mismo es un estado de forma maravilloso, ¿no? Pedro Porro tiene pinta de que va a disfrutar de minutos. Robert Sánchez, el portero, tal y como se ha puesto la situación, ¿crees que va a tener minutos o va a tener que esperar una mejor ocasión? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que el tema de la portería es de lo que más claro veo ahora mismo. Yo creo que el portero va a ser un máximo. Yo creo que va a jugarlo, si no juega a los tres, a lo mejor mete a DG a uno de ellos, pero yo creo que Robert Sánchez no va a debutar. Bueno, a lo mejor tiene algún minuto, ¿no? Y le quiere dar un poquito de bola para que se motive. Sí, pero no lo veo. Después del partido de ayer, que todos se han enrarecido, al final los empates, es decir, la derrota, porque al final el empate de ayer es una derrota. El empate de ayer yo creo que si tenía previsto hacer algún tipo de derrotación extra, creo que no lo va a hacer. Mañana aprofundizaremos un poquito más en la previa de este partido, pero, Erraez, el tema tú lo decías, el de Sergio Ramos, viniendo de donde venía, se pierde el partido con el Real Madrid por unas molestias. No sé, es que parece que por decreto tiene que jugar Ramos, ¿no? Sí, a mí me parece un error. Un error y me encanta la carrera de Sergio Ramos. Yo no pongo en duda nada de Sergio Ramos. Creo que es un tío... Ay, se nos ha cortado esa comunicación con Javier Erraez. Vamos a intentar a ver si lo recuperamos. La verdad es que hay debate. Hay debate encima de la mesa, porque Sergio Ramos venía de no jugar con el Real Madrid, por unas molestias en la pierna, un golpe, una contusión en la tibia. Salió de inicio en el partido contra Grecia. Tiene pinta que también va a disfrutar minutos en los próximos dos partidos. Y todo el mundo. Parece que piensa en aquello de, bueno, parece que es para sumar internacionalidades, que está muy bien las cosas como son. Quiero decir, a Sergio Ramos no le han regalado ni un solo minuto, ni un solo partido desde que está en la selección. Pero claro, también hay que ser consciente de dónde venía en este caso Sergio Ramos, que era de estar lesionado o tocado y no jugar el partido con el Real Madrid. Y pasa a jugar, de titular el partido con la selección española. Vamos a ir viendo cómo evoluciona durante estos días, a ver cómo está. Y yo me imagino que si no pasa nada raro, estará también en el partido de inicio contra Georgia. Y más teniendo en cuenta de dónde venimos. Porque venimos de empatar ese primer partido contra Grecia, que evidentemente es un frenazo, es un resultado con el que no contaba nadie. Y la verdad es que la selección no estuvo al nivel. Se generó alguna ocasión, pero muy aislado. El gol de Morata es un golazo, eso no lo puede negar nadie. Pero se pide más, mucho más de esta selección, que no tiene que tener problemas para clasificarse para el Mundial. Desde luego, con partidos como el de ayer, sí va a tener problemas la selección. Pues parece que tenemos problemas con ese teléfono. Están ahora mismo Antonio Romero y Javier Herradez en Estambul. Están haciendo escala antes de viajar a Georgia. Y la verdad es que durante toda la tarde hemos tenido problemas con el teléfono. Vamos a ver si conseguimos comunicarnos de nuevo con Javier Herradez. Parece que tenemos esa nueva comunicación. Herradez, ¿sigues por ahí, verdad? Aquí estoy, aquí estoy. Vale, espera, que retomo donde lo había dejado. Te voy a decir, Herradez, ¿sigues por ahí, verdad? Y tú ahora dime, sí, sí, sigo por aquí y tal, no sé qué. Y ahora retomo yo y venga, vamos allá. Herradez, ¿sigues por ahí, verdad? Por aquí sigo, por aquí sigo, Yago. Vale, que estamos teniendo problemas con las comunicaciones. Estábamos hablando del tema Ramos. Decía yo ahora, mientras recuperamos la comunicación, que está muy bien lo del récord, pero luego hay momentos en los que tiene que imperar la lógica de red. Totalmente, totalmente. Yo a mí me extraño muchísimo, me sonó raro, y así lo contamos ayer en Carrusel y la noche en el larguero, y os repetimos lo mismo porque no hay novedad. Claro, o sea, primero, y además lo dijeron Kiko y Álvaro en la transmisión de Carrusel, no se le veía fresco a Sergio Ramos, ni mucho menos. No estaba para jugar de inicio. Tienes cuatro centrales, pon a otros dos, y hay dos partidos más para que juegue Sergio Ramos. Y luego, además, pactas con él, jugar 45 minutos. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Además, son dos hombres de fútbol, como son Sergio y Luis Enrique, que yo creo, sinceramente, que pensaron que el partido iba a ser más sencillo, que la victoria iba a ser más holgada para España, y a partir de ahí, bueno, en fútbol todos sabemos qué puede pasar. Jugar 45 minutos renqueante, luego lo cambias, pactas con él, a mí me sonó todo muy raro, y a mí no me gustó, y así lo contamos, y creo que se equivocaron. Es una opinión personal, a lo mejor estoy tocado yo, pero vamos, creo que he coincido con mucha gente que se equivocaron Ramos y Luis Enrique. Y si no pasa nada raro, Ráez, Ramos va a estar en el partido el domingo contra Georgia, y luego contra Kosovo. Aparte de ser domingo de Ramos, o sea, que tiene que jugar, ¿no? Casi por decreto. Vamos a relajar el tema. Bueno, pues jugará y que se recupere, que es lo más importante, es un hombre muy importante para España, yo no dudo de Sergio Ramos, nunca he dudado, porque además desde que llegó al Madrid, recuerdo que jugaba infiltrado con 20 años, o sea que dudar de Sergio Ramos y de su trabajo sería ser injusto, pero ayer se equivocaron porque no estaba para jugar y se notó en el campo, la verdad es que lo hicieron mal. No, no, es que además quiero decir que uno no entienda una decisión, como en este caso, que juegue Ramos, viniendo de lesión y perderse un partido con su club, no es dudar en ningún momento de la profesionalidad de Ramos. Vamos, es que eso no se pone en duda en ningún momento, simplemente decir que una decisión o no se entiende o con la que no estás de acuerdo, sin más. Quiero decir que de una cosa no hay que hacer bola de nieve. Exactamente, es que lo has contado perfecto. Es así, o sea, Sergio Ramos no va a Vigo porque tiene un golpe en la tibia, se recupera, se encuentra bien y quiere jugar, pero se ve que le falta ritmo y que no estaba para jugar de inicio, o sea, que al final pues se equivocaron, que lo hicieron con buena fe, seguro, pero que se equivocaron también. Mañana, Radez, entrenamiento, imagino, en el escenario del partido, como suele ser habitual, rueda de prensa, Luis Enrique, ¿sabemos quién le va a acompañar? Sí, sí, iba a ser Jordi Alba y ya no es. Es Unai Simón, el motivo no lo sé, pero sé que es Unai Simón y Luis Enrique, así que lo escucharemos en Carrusel, a ver qué dicen los dos, en la previa de un partido en el que España, hombre, acabamos de empezar la fase de clasificación, pero España no puede hacer, bueno, pues muchos, no puede cometer muchos errores porque aquí clasifica uno y el segundo va a la repesca, así que es un partido muy importante, el del domingo a las 6, hora española frente a Georgia, aquí en Tibrisi. El viaje que estáis teniendo cómodo, ¿no? Con la escala ahí en Estambul, que es donde os pillamos ahora, ¿no? Sí, sí, pero bueno, que no falte. Al final, aquí el aeropuerto de... Estamos en Estambul haciendo escala y aquí es como si no hubiera COVID, o sea, aquí el aeropuerto está a full, un aeropuerto nuevo, maravilloso, ya estuvimos el año pasado con el Real Madrid, que jugó en fase de grupo esplenta-gatas ahí y, hombre, la gente va con su mascarilla, la gente correcta y educada y manteniendo un poco de distancia y de seguridad, pero el aeropuerto está ahora mismo a full. Pues nada, Erraez, que tengáis buen viaje hasta Georgia, mañana hablamos, abrazo fuerte. Hasta luego, da recuerdos. Iván Álvarez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Iago, buenas noches. Mañana también juega la selección sub-21, en esa fase de grupos está dividida esta fase final en dos fechas. En dos partes, eso es. La selección sí cumplió en su primer partido, mañana puede certificar la clasificación, ¿no? Y es un rival complicado, es Italia, es verdad que España comenzó... Y además pinchó. Eso es, pinchó en el partido del debut frente a la República Checa, empate a uno. España cumplió y con creces ese debut el miércoles, ganó 0-3 a Eslovenia, con goles de Javi Puado, Gonzalo Villar y Juan Miranda. Y mañana tenemos un España-Italia, que suena muy bien, este segundo partido del europeo sub-21. Los italianos sin uno de sus mejores jugadores, sin el centrocampista del Milan, Sandro Tonali, que fue expulsado en el primer partido por Roja Directa y le han caído tres partidos de sanción. Es decir, le recuperarían los italianos para unas hipotéticas semifinales. Partido muy importante para España, que si gana mañana, se clasificará directamente ya para los cuartos de final, para la siguiente ronda. Y escuchamos al entrenador, al seleccionador español, Luis de la Fuente, en la proya del partido. La motivación es tan extraordinariamente, con un partido tan importantísimo para nosotros. Queremos afrontarlo como una final, porque creo que podría ser un partido decisivo, y entiendo que es así. Queremos dejar zanjada cuanto antes la clasificación, y nos gustaría intentar conseguirlo en este partido. Pero bueno, por eso que nuestra mentalidad de afrontarlo como si fuera una final, y la gente, insisto, está tremendamente motivada. ¿Tiene dudas, Luis de la Fuente, y alguno de los españoles tocados? La principal, la de Brahim Díaz, el jugador del Milan, que fue titular, hizo un gran partido frente a Eslovenia. Ya llegó con molestias a la convocatoria, llegó entre algodones después de sufrir un pisotón en el partido de la Serie frente a la Sampdoria. Y el otro día jugó, lo hizo infiltrado, acabó con molestias. Hoy ha hablado Brahim Díaz en la previa, ha dicho que se encuentra mejor, que quiere jugar mañana contra Italia, pero no saldremos de dudas hasta minutos antes del partido. Hay un gran equipo, Yago, fíjate la selección que tiene España, con Cucurella, con Gonzalo Villar, Brahim, Puado, Guillamón, Zubimendi, grandes jugadores. Además, tú fíjate que a esta selección sub-21, porque además Luis de la Fuente trabaja fenomenal, me declaro fan incondicional de Luis de la Fuente, tanto como dentro de los terrenos de juego como fuera, si le pones los seis jugadores que se han ido con la selección española, con la absoluta, es que es un equipazo tremendo el de la selección sub-21. Es que está Pedro Porro, está Brian Hill, están jugadores como Pedro, y todos titularísimos serían en esta sub-21, pero aún así forma un gran equipo con jugadores de primera y de segunda división, grandes jugadores. Es verdad que otras selecciones, como por ejemplo Francia, que tiene a Koundé, que tiene a Camavinga, que tiene a Genduzzi, jugadores de sobra conocidos, debutó con derrota frente a Dinamarca. Inglaterra, que también tiene grandes jugadores de la Premier, empezó perdiendo contra Suiza, y fíjate España cómo ha empezado ganando el partido, lo vamos a contar desde las nueve de la noche mañana, en Carrusel Deportivo con Dani Garrido y con todo el equipo. España es campeona, defiende el título del año 2019, y como bien comentabas al principio, este europeo sub-21 se juegan dos fases. Ahora estamos jugando la fase de grupos, hemos ganado a Eslovenia, mañana jugamos contra Italia, y el martes España se va a enfrentar a la República Checa, y esa fase final, cuartos de final, semifinales y final, se jugarán entre el 31 de mayo y el 6 de junio. Gracias, Iván. Un abrazo. Como decía al inicio del programa, evidentemente no tenemos jornada de liga en primera división, pero sí en segunda, se han disputado dos partidos, empezando por el que hemos tenido en el Molinón, David González, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Iago? Buenas noches. Empate entre el Sporting y el Alcorcón, ¿el partido cómo ha sido? Pues un empate que deja bastante más satisfecho al Alcorcón que al Sporting, porque el Alcorcón suma fuera de casa, contra un equipo de arriba, en un campo donde no ha ganado nadie, ningún visitante, y bueno, le saca temporalmente del descenso ahora mismo, está en el puesto 17 el Alcorcón, al Sporting el punto le vale para temporalmente ganar un puesto, es cuarto, pero no le deja satisfecho, y puede parecer un resultado sorprendente, pero no tanto, porque por un lado, el Sporting se está dejando puntos contra equipos de abajo, últimamente, más que contra rivales de arriba, y porque hoy al Sporting le faltaba Yuka, y Yuka es medio Sporting. Bueno, metiendo goles es más de medio Sporting, fíjate que el dato, lleva 20 goles de los 33, que ha marcado el Sporting esta temporada, es una barbaridad, y hay una Yuka de dependencia, que es muy evidente, y hoy sin Yuka, que está con Montenegro, pues el Sporting le ha echado de menos, es verdad que el héroe del partido, ha sido Dani Jiménez, el portero del Alcorcón, sacado tres clarísimas, tres mano a mano, pero bueno, el Sporting al menos sigue sumando, se mantiene arriba, y el Alcorcón pues sale de abajo, respira un poco, así que reparto de puntos, con diferentes sensaciones, y con una parte para cada equipo. ¿Está Héctor González preocupado por el Sporting, tiene que tener fe este año o no? Sí hombre, porque desde luego el Sporting, yo creo que está teniendo un bache ahora mismo, no está teniendo los mejores resultados, y eso es evidente, pero 53 puntos, son muchos puntos, Colchón todavía mantiene, ahora si Héctor lo que quiere es quedarse de vacaciones pronto, y ascenso directo y no complicarse, me parece a mí que eso, eso en las dos últimas semanas está complicando ya bastante. Bueno, dices tú vacaciones, espérate a ver en qué condiciones llegamos a las vacaciones, primero que tengamos vacaciones, y luego a ver cuándo las podemos coger, vamos paso a paso. Vacaciones de sufrimiento esportinguista, quiero decir, porque si sube, va a tener que ser agónico como siempre, y seguramente en una carambola en el último día. Yo ya no hago planes ni para mañana, ya te lo digo. deja, deja. Gracias David, abrazo, hasta mañana. Un abrazo, adiós. Además ha jugado el español en el campo del Castellón, Xavi Sidro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Y ha ganado sin problemas, ¿no? Sí, 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 la verdad es que ha ganado 1-3 el español, y ha sido un resultado incluso corto en un partido, que eso sí, ha estado marcado por la expulsión. En el minuto 34 de la primera parte, el central Iago Indias del Club Deportivo Castellón, con 1-1 en el marcador, porque el Castellón daba la sorpresa, se adelantaba en el minuto 10, de penalti, penalti cometido por Cabrera sobre Juan Tortuño, que marcaba a Mar Mateu, con el 1-0 se lo creía el equipo de Garrido, pero en el minuto 31 ha llegado en la saque de esquina un gol de David López, el empate del español, y a continuación, tres minutos después, la expulsión de Iago. En esos 15 minutos que daban hasta el descanso, el objetivo del Castellón era aguantar, pero ha aparecido la figura de Sergi Darder, que ha marcado el 1-2, y nada más arrancar la segunda parte, ha metido el tercero, incluso la han anulado ya en el tramo final del partido, el que podía haber sido el cuarto por fuera de juego. En definitiva, el español ha demostrado por qué ahora mismo duerme hoy líder de la categoría, muy superior, ha aprovechado perfectamente la superioridad, y el Castellón, bueno, pues su planteamiento era el de aguantar, el de intentar sorprender, lo ha hecho en los primeros minutos, pero no le ha dado, sobre todo con la expulsión, para poder rascar nada. El Castellón, con esta derrota, cae al descenso, será el Corcón, precisamente el que, con su empate en Gijón, sale de esa zona roja, y bueno, pues a partir de ahora, esperar, ¿no?, a lo que ocurra el próximo fin de semana contra el Albacete, la próxima jornada, mejor día de semana contra el Albacete, rival directo para un Castellón que venía como el mejor equipo del último mes, pero que hoy ha sido claramente superado por el Real Club Deportivo Español. Gracias, Hidro, abrazo, hasta mañana. Hasta luego, Mañana, se tenía que disputar un partido, el Rayo Vallecano-Mirandés, a las dos de la tarde, pero se han confirmado, seis positivos en el Mirandés, con lo cual se ha suspendido ese partido. Y a todo esto, el lunes, era Zaragoza el que jugaba contra el Mirandés. Juan Carlos Lluvero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, ¿qué tal? Les han realizado evidentemente pruebas a sus jugadores, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues que ha dado un futbolista de la primera plantilla positivo en coronavirus, aunque no tiene que ver con ese partido del pasado lunes, como decías, con el Mirandés. Al filo de las cinco de la tarde, el club informaba mediante un comunicado, que un futbolista o un miembro del staff técnico había dado positivo en ese momento, el entrenamiento del Zaragoza, el último antes de jugar mañana contra el Logroñés en las gaunas, ya estaba lanzado. Posteriormente, Juan Ignacio Martínez ha tomado la palabra, ha desvelado que era un futbolista, pero no ha querido decir quién es, porque el propio jugador no lo quiere desvelar. Posteriormente, bueno, pues viendo la convocatoria, los 22 futbolistas disponibles de la primera plantilla están perfectamente, están todos convocados, así que, bueno, pues todo indica, como se sabe, que es uno de los futbolistas que estaba lesionado y que no tuvieron contacto con los jugadores del Mirandés. No le trastocan los planes, porque ya te digo, Yago, que no es un futbolista de los habituales que viene jugando. Pues aclarado queda, no tiene nada que ver el partido del Zaragoza con el Mirandés y no tiene nada que ver de forma directa, con esos positivos que ha presentado el Mirandés, esos seis que impiden que se pueda disputar mañana el Rayo Mirandés. Pues aclarado queda. Gracias, llubero, abrazo. Un abrazo. ¿No es verdad? ¿Dónde está tu papá? Dime, ¿dónde está tu papá? Sans même devoir lui parler, il sait ce qu'il ne va pas. Ah, sacré papá, dis-moi où est-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es, où t'es, Où t'es. Hombre, es que hay que ser buen anfitrión, ¿no? Ya que está ahora Madrid lleno de franceses que vienen aquí a ver museos, obras de teatro y este tipo de cosas culturales, pues vamos a ponerlo un poquito para que se encuentren como en casa. Si es que no hay como el turismo cultural, ¿eh? Mucho dicen, yo no he visto a ni uno con una cerveza en la calle estos días. A ni uno. En fin. Ramón Bessa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Manuel Javois, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Sabes que del mismo modo que hubo una importante generación de españoles afrancesados, que se les llamaba, pues esto provocará que dentro de unos años haya una generación de españolizados en Francia. Por nuestras, nuestras, nuestro derroche cultural, nuestros, ese modo de vivir español, tan, tan de museo, los sábados por la noche. Hoy he visto en la tele, no sé dónde, por la mañana, zapeando y eso, que entrevistaban a un turista francés y le preguntaban, bueno, ¿vienes a España para la fiesta, para el Dan? No, 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 tal, ¿vienes a ver museo? Y le dicen, ¿cuál? No le salía ninguno. Y digo, joder. Están haciendo cola en la Biblioteca Nacional para leer los clásicos. En fin. Ramón, ¿cómo has pasado la semana? ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquilo. Buenas semanas para darle más al coco, para sacar temas, hacer historias, sales del carril, también van bien, ¿no? Sí. Aquello previo, partido, resaca, pues no, buscar más historias y más relajado, porque no ha habido partido. El Barça ha habido bastante tranquilidad, salvo la presentación de Pau Gasol, que fue el momento seguramente más cumbre. Bueno, digamos una semana relativamente tranquila dentro de lo que es nuestro oficio. ¿Y tú, Manuel? Bien, con mucho trabajo esta semana, con muchas cosas que publicaron todos estos días, o sea, que bastante entretenido. Gente muy interesante, una escritora, Elisa Victoria, que he entrevistado, está hoy en Sevilla, Bebe, que se estrena, aprovecho para decirlo, la última de Urbizu, Libertad, hemos estado hablando con ella, bueno, muchas cosas y muy interesantes. Este oficio, cuando puedes andar saltando de personaje en personaje, y de sección en sección, es maravilloso, Ramón lo sabe, ahora estaba diciendo, fuera de carril, este tipo de cosas, la verdad es que puede ser duro. Cuando te encajonas un poco cuesta más. A mí sí, a mí sí, porque yo vengo de una escuela muy exigente, que es la del periodismo local, en la que a veces tienes que estar repitiéndote constantemente, y el hecho de poder estar en tener la libertad que tengo en el país, la verdad es que para mí, para renovar el entusiasmo día a día, y de poder hacerte un tema, pues fíjate, mañana pulpo una pieza sobre la mujer de Mácea Ortega, en la sección de gente, oye, pues me encanta tocar todos los palos, no tengo ningún tipo de problema con ninguno, y además me ayuda muchísimo a cambiar el chip, cambiar el tono, por supuesto, saltando de temas más graves en política o en sociedad, a temas un poco más frívolos, como puede ser ese. Aquí lo que nos toca es el deporte, fundamentalmente el fútbol, eso es así, os pregunto, Ramón, ¿qué te ha parecido la selección española? ¿Qué te ha parecido ayer contra Grecia? Pues bueno, una sorpresa, digamos, ¿no? Negativa. Sí, sí, porque bueno, seguramente estamos mal acostumbrados, teníamos en la memoria del 6-0 Alemania, una selección muy fresca, muy dinámica, y pasó todo lo contrario, supongo que han influido muchas causas, porque el equipo no es que tuviera tantas diferencias, pero bueno, son de aquellos partidos que te vas mirando y piensas que se acabará ganando, y te preocupa más el juego que el resultado, y luego al final empiezas a sufrir por el resultado, y resulta que no hay manera, por más organizada que esté Grecia, por más que tenga un entrenador holandés como Banchi, que presume de ser amigo o de haberse estar influido por Cruyff, pues no sé, me recordó a la Grecia de siempre, muy defensiva, pero la falta de recursos en España fue sorprendente, no tuvo juego por bandas, no tuvo frescura, no tuvo chispa, las oportunidades fueran muy pocas, y salvo lo de Brian Hill, pues prácticamente no, hubo muy poca, y el gol de Morat a las dos ocasiones, hubo muy poca cosa, es que nos dejó así un poco chafaos a todos, ¿no? Esa Grecia que casi no llega a recordar, evidentemente a esa de 2004, que se proclamó campeona de Europa, contra todo pronóstico, nadie le daba, encima ganándole a Portugal en su casa, por si alguien no se acordaba, Grecia es campeona de Europa. Manuel, ¿tú cómo viste a la selección? Sin un mazo, arriba, sin fútbol directo, el fútbol directo, 90 minutos es imposible, y además exige unas condiciones físicas primorosas, nunca hemos sido de ese tipo de fútbol, hemos sido un fútbol de pase, de tejer, de hacer seda con la pelota, pero es verdad que si no se dispara, si no se llega a portería, y si no se materializan las ocasiones, al final se queda todo en lana, en lana, y ante selecciones así, claro, decía ahora Ramón, un técnico, o que presume de inspiración cruifista, pero vete tú a decirle a Grecia, en el 2004 como lo ganó, que ahora se ponga a jugar con un 3-4-3, a las alas abiertas, y a dar fútbol espectáculo, creo que en cierto modo, es una alegría tremenda ganar un campeonato, y más para una selección así, pero cuando lo ganas de esa forma, luego para cambiar el sistema, te condena unos cuantos años, te condena unos cuantos años, y luego es verdad que juegas contra una selección española, que se le presupone calidad, se le presupone caudal ofensivo, y otro tipo de fútbol, y vuelves a tu origen, te metes atrás, levantas el muro, y a aguantar y a esperar un gol, que fue lo que ocurrió, yo pensé que después de nuestro gol, pues se iba a abrir un poco la lata, pero estos tienen la lección bien aprendida, aquí no se mueve nadie, seguimos con lo de siempre, y echen falta a España, si quiere ser una selección grande, volver a ser una selección grande, el fútbol bonito, el fútbol de pase, puede convertirse en anestésico, si no pisas el área, y si no disparas a puerta muchas veces, si tienes ocasiones, si no, eso se queda muy inofensivo. Pero Ramón, esto ha sido un tropiezo, ¿os da garantías la selección, o preocupa? No, la verdad es que tampoco he tenido tiempo de preocuparme, es decir, si pasamos de un 0-6, y por un partido como el que jugó es preocupación, tampoco lo veo muy natural, y es una selección que hasta ahora me había transmitido confianza, es verdad que hay detalles, pues algunos sorprendentes, la alineación, hablabais ahora con Erranz de Ramos, el hecho de que Erick García, pues que era un suplente en el City, sea titular, que Llorente lateral, o sea, podríamos buscar detalles de cierta sorpresa, pero es un equipo, para mí, fiable, y que ahora está en una situación no muy acostumbrada, que es la de tener que responder en los próximos partidos competitivamente, no ir a mirar si nos gusta más o nos gusta menos, sino a ganar, y esa es una exigencia que, de alguna forma, por novedosa, y por el carácter de Luis Enrique, que yo creo que lo puede sacar adelante, ahora, es verdad que hay cosas de las que habrá a seguir hablando, si es que se repiten o no se corrigen, entiendo que los picos de la segunda parte, sobre todo con Brian Hill, pues el equipo tuvo más incisivo, fue un poco más profundo, que es lo que yo más eché en falta, un equipo demasiado plano, sin vigor, y ahora, primero el vigor lo tendrá que recuperar, porque tiene que sumar, porque de momento está con menos dos, ganó Suecia, y eso obliga a no despistarte, pero entiendo que tiene todavía tiempo para corregirse, y no sería alarmista, sino expectante, esperando de que sepa reaccionar, vaya, yo no es que le haya retirado la confianza, por un empate con Grecia, lo que sí es, seguro de que hoy, como aquello que decimos, de que no se puede jugar aquello de memoria, y contra cualquier rival ya lo sacarás, pues hay que volver a repensar, si se planeó bien, y dejarse de esto de estadísticas, y de otras monsergas, y fijarse por el partido, ir a por el partido, y ir a por la victoria. Manuel, ¿preocupado o no? Esto acaba de empezar, no, esto acaba de empezar, no puede uno no estar preocupado, creo que se ha jugado, creo que han jugado los nueve titulares, que hace unos meses le metieron seis goles a Alemania, o sea, que no vamos ahora tampoco a llevarnos las manos a la cabeza, esto, aparte que si tú quieres estar en un mundial, pues tienes que dar la talla, y ponerte las pilas y ya está, pero no me parece preocupante, es un empate, que debería haber sido una victoria, empiezas mal, pero ni empiezas muy mal, ni tampoco la sensación es de catástrofe, es decir, yo antes estaba, bueno, pues has tenido el balón, has querido jugarlo, y sobre todo hay jugadores, y hay revulsivos, y hay tipos con muchas ganas, a mí me gustó mucho Brian, nos salió, creí que iba a ser titular, la verdad, pero, y bueno, yo soy muy pesado con esto, pero yo quiero ver a mi vigués ahí, arriba, alborotándolo todo, sobre todo tal y como están las cosas arriba, bueno, Morata tuvo el gol, tuvo ocasiones, y estuvo bien, pero su compañía no, yo creo que un jugador como Aspas puede desequilibrar, nos hace falta más desequilibrar arriba, un rematador, un tipo que tiene gol, un tipo que cabecea, que dispara, pero un desequilibrador es Aspas, precisamente al hilo de eso, ¿viste el troleo que hizo la cuenta Twitter del Celta? Bueno, si alguien no lo ha visto, Puedo implicarla varias veces, porque yo a estas cosas nunca, estoy tan precavido ya con estas mierdas, pero son, 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 si era el Celta. Sí, sí, era la cuenta oficial del Celta de Vigo, Ramón, no sé si lo viste, pero publicó, la música de Titani, publicó un tuit, pero la música de Titani, la de la flauta esta que desafina, que vamos, es más dramática aún, y entonces era la foto de Yago Aspas, y cada vez se iba acercando más, hasta que queda un plano prácticamente de los ojos, como diciendo, sin Yago Aspas, esto es lo que pasa, yo, pero también es verdad que es un poco, bueno, con el viento a favor, no sé, con 2-1 igual ya no pintaba nada el tuit, pero bueno, como gracias, que no deja de ser una coña, en una resolución, que a mí me gustó, y me pareció bien, y yo creo que nadie se tiene que enfadar por eso. A mí, imagino que, además cada uno tiene, Gerard Moreno, que ahora está fastidiado, hay delanteros, para que se supone que tienen pólvora para... Sí, pero Ramón, con lo que tú decías, Gerard Moreno, fastidiado, se pierde el primer partido, probablemente el segundo, joder, lleva a Yago Aspas, es que no va a jugar dos de los tres partidos, probablemente. Sí, bueno, a veces, Luis Enrique, va a su bola, ¿no? Es como si, no sé, pero yo le conozco relativamente, por el tiempo del Barça, y él, pues, lo que es un clamor popular, lo que parece que va en un sentido, él insiste en lo suyo, en sus métodos de trabajo, y seguramente, claro, cuando miramos el resultado, nos sorprenden algunas de las convocatorias, algunas de las alineaciones, y también, alguna de las respuestas. A mí, lo que más me sorprendió fue, dijeron, no, es que hicieron un marcaje al hombre, a Pedri, es decir, a Pedri ya lo marcan al hombre, ¿no? Es como si fuera una sorpresa que Grecia pudiera marcar al hombre, eso significa de que tenían estudiado muy bien cómo defender y cómo plantear el partido, ¿no? Y en cambio, creo que España estaba más pensando en cómo ganar, o que se da un partido que se iba a sacar fácil, o rápido, y al final, pues se fue complicando y no tuvo argumento. El tema, Sergio Ramos, ¿entendéis que jugase el partido del jueves, venía de no estar Manuel con el Real Madrid, pactó con el seleccionador 45 minutos y luego el descanso? Está muy bien lo de, lo de intentar sumar las mayores internacionalidades posibles, para ser el jugador que más partidos ha disputado en la historia con su selección, pero hay que aplicar un poquito de lógica también en ciertos momentos, ¿no? Bueno, si se hizo solo por eso, no me parece bien. Yo entiendo que si jugó es porque, porque hacía falta. Me gusta pensar en eso y prefiero pensar en eso, este tipo de récords individuales o gestas, ya habrá tiempo para conseguirlas si se consiguen, o si no, pues en los minutos de la basura de cualquier partido, o en algo que no sea tan importante. Yo entiendo que jugó, más allá de conseguir esas internacionalidades, porque se consideró que un tipo de 35 años, con los galones de capitán en el centro de la defensa, pues iba a procurar al equipo más estabilidad, iba a darle más seguridad a la selección. O sea, si lo sacas solamente para eso, no me parece muy de recibo. La selección no está para estas cosas. La selección no está para ganar los partidos con los mejores jugadores. Si ha salido Ramos es porque en ese momento tenía que haber salido como central imprescindible de ese tiempo, no más porque venía de la baja y ya está. Y esto no es poner en duda, la profesionalidad de Sergio Ramos, ni mucho menos, y que nadie le ha regalado en un partido. Ramos tampoco sale al campo, pues solo para sumarlas y no está 100%. Evidentemente. Entre otras cosas porque recaes. Sí, pero lo digo porque, Manuel, hace no mucho vimos como en otro partido, hace no recuerdo contra quién, salió en los últimos cuatro minutos para sumar una internacionalidad. Sí, para ahí esos cuatro minutos, no sé cómo estaba el resultado ni de qué partido es, pero vamos, eso es una cosa, otra cosa es jugarte 45, ¿sabes? Ahí nos estamos jugando otra cosa. Lo que no hay que hacer es forzar las cosas. Claro que Ramos en los últimos cuatro es muy bueno, en esos últimos cuatro, como madridista te lo digo. Puñetero. Ramón. No, que yo creo que lo que no hay que hacer es forzar las cosas, ni para la selección, ni para Ramos, no lo necesita, porque si no te manchas tu propio cartel. O sea, las cosas hay que hacerlas con más naturalidad, y sin dar lugar a sospechas. A partir de aquí, pues no sé, si por qué media parte, porque si al principio, porque no al final, viene de una lesión, no juego con el Madrid, o sea, alrededor de Ramos hay, siempre, como de los grandes jugadores, hay mucho ruido, y entonces, se los mira con lupa, y se pregunta, no sé la interioridad, de lo que ocurrió exactamente, pero creo que, tanto para la selección, como para él, no le conviene que se murmure. Nombres propios. Gareth Bale, Manuel, dijo hace unos días, que su idea era volver al Real Madrid, al final de esta temporada, hoy su agente, Jonathan Barnett, ha dicho que no, que no, que sus palabras se sacaron de contexto, y que ya se verá, que ni vuelva. Yo creo que hay que presentar a Gareth Bale, a su representante, y que se conozcan, y que se den un día. Creo que la pandemia hace mucho que no se ven, Porque yo creo que ni se ven, ni tienen el número el uno del otro, me parece, porque vamos, es que, qué dúo, ¿eh? Joseph Mildred, aquellos que andaban en Sidecar, no sé. Sí, pero me hace mucha gracia lo del tema de, no se han interpretado bien, pero si lo dijo él. Sí, bueno, claro, nunca se interpreta bien lo que se dice literalmente al final, no, no sé, me llamó la atención, me llamó la atención porque, porque, en fin, estamos en medio de la temporada, y no, no sé tampoco a Mourinho que exige, lo que exige de sus, de sus jugadores, que esté pensando ya en regresar, o en lo que va a hacer el próximo año, cuando todavía queda lo más gordo por hacer esta temporada, y el Madrid, desde luego, no está ahora mismo con la mirada puesta en la vuelta de Bale, ni muchísimo menos. Sí, porque el Madrid, de hecho, como institución, con lo que le costó sacarlo, y tanto, cuando algunos, cuando unos pocos todavía aún estaban metiéndole fichas, apostando por él, el Madrid ya le estaba buscando salida desde hace no sé cuántos años, o sea, imagínate ahora, pero bueno, cuidado, el contrato sigue ahí, ¿no? No, no, le quedaría un año de contrato, le quedaría hasta, creo que es hasta 2022, o sea, que 2021-2022 todavía igual le vemos de blanco, espérate. Ramón, ¿te preocupa el tema Ansufati? Bueno, sí que me preocupa, porque es un jugador joven, con una gran proyección, es verdad que ya tuvo una lesión muy seria, que le tuvo bastantes meses apartado, y la superó bien, creo que en este caso también se habla de que la lesión lo que puede hacer es que no pueda jugar esta temporada, pero que no pone en riesgo su carrera, sino que es una cuestión, si no previsible o sí que se podía dar, que es que cuando ahora una lesión no te quitan el menisco porque eres muy joven, porque luego puede dañar el cartílago y hay que conservarlo, el riesgo está a la hora de suturar ese menisco, y se ve que ahí está el conflicto, que no sutura bien, y habrá a ver si hay un punto infectado, si esto ha provocado un quiste, o exactamente de lo que se trata, y habrá que limpiarlo, entiendo que es una cuestión de demora, más que una cuestión de riesgo, pero sí que es verdad que se ha perdido un tiempo precioso, y que bueno, ya sabemos que las lesiones, en el Barça hay el caso de Dembélé, lo que ocurrió, pues lo que ha tardado Dembélé en arrancar, pero para su suerte y para la del equipo, pues vuelve a estar en forma, yo quiero pensar que Ansufati, pues también pueden, las sensaciones de que van a aguardar un tiempo, a ver si se le hincha o no más la rodilla, y veremos, pero hay que andar con mucho cuidado, la verdad es que es una lesión de esas complejas, y que estamos acostumbrados ahora a pedir plazos, y por eso yo también, por otra parte, entiendo a los médicos que no pongan fechas, si nosotros decimos, no preguntamos lo que tiene, sino cuándo volverá, y a partir de aquí, pues se arma el lío, no, dijeron cuatro meses, ya son cinco, ya son seis, oiga, pues bueno, ¿sabes qué vamos a conseguir? Pues que los médicos digan, pues mire, el periodo de recuperación dirá cuando reaparece. Correcto, sí, tal cual. Futuribles, en Italia, Manuel dicen que la Juve ha tasado a Cristiano Ronaldo en unos 30 millones de euros, si se pone por 30 millones de euros, ¿lo volverías a fichar para el Real Madrid o ya pasó? Yo creo que ya pasó, el día pasó la romería, yo creo que no, joder, es una leyenda que se fue en todo lo alto, después de una Champions ganada, y 30 millones son 30 millones, no viene por una minucia, y hombre, yo creo que lo que digo siempre, es un tipo que ahí dentro del área ahora todavía tiene una capacidad de artillero tremenda, pero yo creo que el Madrid debería utilizar esos 30 millones para sumárselos a otros, o lo que sea, pero buscará algún delantero de futuro, el tipo, pues no están saliendo nada bien las cosas con ese tipo de delanteros, porque vamos 4, 5, 6 años con un delantero revulsivo que se va renovando continuamente, marchando desde Mariano, Borja, Mayoral, Jovic, pero no sé, yo tampoco, Cristiano, que vuelva, en la, cómo aceptaría de vez en cuando un banquillo, su ficha, no sé, renovar otra vez, ¿y con la vuelta de Bale sería la BBC otra vez? Tú sabes, mira, el luto por los jugadores así es durísimo, pero una vez que lo pasas, coño, tendríamos que vivir otra vez dos lutos, ¿no? Tendríamos que despedir otra vez, no sé, no sé, como, no sé, yo soy, en eso soy muy, soy muy, soy muy, muy romántico, en fin, Cristiano tendrá una despedida por todo lo alto en el Real Madrid, en su momento, cuando, cuando termine su carrera, no tengo ninguna duda, no sé si acabará aquí trabajando o no, pero el Bernabéu le debe una ovación tremenda porque ha sido el segundo mejor jugador de su historia o el primero, dependiendo de cómo compares las épocas, pero lo pondría debajo de Di Stefano, por ser Di Stefano el fundador del Madrid moderno y ya, pero no lo veo yo de vuelta. Ramón, ¿tú lo ficharías para el Barça por esa cantidad o no? No, yo creo que no, estoy muy de acuerdo con Manuel en el sentido, aunque ahora sea otro club, creo que estamos más preocupados, para ver dónde lo ponemos, que para ver de qué es, o sea, es como si hubiera pasado algo que, ¿por qué lo hiciste, no, Cristiano? ¿Por qué pasó esto? Si al final estabas bien o podías de alguna forma marcar más diferencias, al Madrid le conviene dar un paso adelante, no hacia atrás, y al Barça exactamente lo mismo, y al Barça es verdad que le falta un goleador, y también sabemos que Cristiano es especial a la hora de pedir el puesto que va a jugar en el campo, creo que el Barça necesita un 9-9, y no sé si este momento Cristiano Ronaldo sería un 9-9, entiendo más de que la apuesta es más, que yo creo que es lo que se lo va a jugar, o sea, el Barça puede tener, puede fichar un central mejor o peor, puede reforzar el centro de campo mejor o peor, pero necesita un 9-9 joven, ya tenía Luis Suárez, prescindió de él, ahora volver a poner a Cristiano Ronaldo me parecería no lo mismo, pero parecido. Pues te voy a decir una cosa, el Borussia Dortmund ha tasado en 180 millones a Haaland, ahí lo tienes. La verdad es que las negociaciones hoy día son muy difíciles, hay que contar con los agentes, las comisiones y multitud de cosas, Mino Rayola, que ya sabemos que es un personaje particular, pero también se sabe de que en ese sentido, el Barça no tiene ni un duro o un céntimo, habrá que ver si puede desprenderse de los futbolistas que tiene, tiene que decidir si renueva o no Dembélé, o sea es un encaje de bolillos que va mucho más allá de un solo jugador, o sea es como una ficha dominó, habrá que ver qué pasa con Mbappé, o sea hay una cantidad de movimientos previsibles en un momento de mercado muy malo, en que veremos cómo acaban, pero que pueden muchas fichas de dominó, pues ir en un sentido u otro, y para mí los más estratégicos son Mbappé y Haaland, no veo a Cristiano Ronaldo que el mercado esté muy pendiente de él, no veo que Neymar se está quedando pues entre las lesiones y sus problemas, la gente esté muy preocupada por Neymar, yo veo que los dos únicos jugadores, supongo que la prensa también contribuimos a ello, no sé, interesada o desinteresadamente, a la gente le preocupa saber qué va a ocurrir con Mbappé y con Haaland, y a partir de aquí se moverán las fichas. Bueno y Messi obviamente en el caso del Barça, que ese ya lo vamos arrastrando desde hace tiempo, y nadie sabe qué va a ocurrir, porque más allá de que le haya guiñado un ojo a la porta, pues Messi sigue siendo Messi, habrá que ver cuál es su respuesta. Está frotándose las manos Mino Esrayola, que es precisamente la gente de Haaland, de cara a la próxima temporada, porque sabe que va a tener que haber una comisión, pero de las buenas. Manuel, 180 millones Haaland, igual se nos va un poco, ¿no? ¿O los vale? Bueno, ya, a ver, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? A lo mejor los pagas y se te quedan cortos dentro de cinco años, y a lo mejor los pagas y no los recuperas en la vida. No tengo ni idea. Me parece, en fin, yo creo que pensé que después de la pandemia se iba a reorganizar todo. No está el mercado para 180, ya te digo, se iba a reestructurar todo. El problema es, cuando tasas han jugado los 180 millones de euros, es porque intuyes que hay clubes con ese dinero para pagarlos. Bueno, de hecho, dicen en Inglaterra, Manuel, que el United ha ofrecido 80 millones al Atlético de Madrid por Marcos Llorente, y ha dicho el Atlético que en Anay, que los 120 millones de la cláusula o nada. O sea, que pasta hay, ¿eh? Sí. No, no, no sé. Los ingresos. Qué mucha pasta. Me parece, uno de los miedos que tengo yo es que se agigante la brecha de la desigualdad y que haya cuatro o cinco jugadores por los que haya que pagar 180, 200 o 220 y el resto anden por ahí, no solo ya con las cláusulas mucho más bajas, sino también con los sueldos mucho más bajos, ¿no? Que se traslade al fútbol lo que vamos a empezar a padecer de forma más grosera en la sociedad, ¿no? Que unos se eleven por encima de otros que se queden muy atrás. Es curioso que hablemos de precios, y todavía no sabemos cuándo se van a abrir los campos. Cierto. Bueno, los estadios hay que ver... La caja cerrada y nosotros hablando de precios, ¿no? Exacto, aquí que sí. Como no es nuestro. Y veremos hasta qué punto los precios por los derechos televisivos se mantienen, o sea, ya veremos hasta qué punto, qué cantidades se pueden pagar por mucho que los clubes digan, no, vamos a poner ese precio. Creo que también las leyes de transparencia van a poner... Aquí la gente ya empieza a querer saber cuánto cobra cada uno por su comisión y dónde va el dinero. Y bueno, al menos en el caso del Barça se han cometido muchas atrocidades y aquí creo que Laporta tendrá que explicarlo muy bien para que la gente se lo crea. No sé qué va. El Madrid seguramente no ha tenido ese problema, porque su economía no es como la del Barça, pero creo que los clubes... El Dortmund sí que lo puede hacer, porque el Dortmund vende mucho y compra mucho. Pero los demás ya veremos. También quiero ver cómo acaba ese trío del Liverpool, esa relación de Firmino, Mané y Salah, que se aguanta como se aguanta. Yo creo que un año más tampoco. Y por ahí también puede haber sorpresas. Y veremos quién es el primero que marca el precio de salida. Al margen del fútbol, Manuel, ¿cuál dirías que es tu deporte favorito? El tenis. ¿Lo practicas o no? El tenis. Lo practiqué mucho, muchísimo, cuando era niño. De hecho, lo dejé y no volví a coger una raqueta. Se lo dejaste para siempre, ¿no? Me pasa con el tenis como con los estudios. Dejé de un día para otro de hacerlo y ¿sabes qué me ocurre? Al amputarlo de forma tan drástica, sueño muchísimo que juego al tenis y sueño muchísimo que estoy en exámenes en los cuales no tengo ni idea de lo que tengo que poner. ¿En serio? Y aparte las dos al mismo tiempo. Yo jugaba al tenis, pero entrenaba todos los días, tres horas a la semana. O sea, tres horas al día. Sí, entrenaba mucho. Y jugaba mucho y jugaba muchos torneos gallegos. Nunca llegué tampoco. Han jugado todos los torneos gallegos en verano. Pues entre ocho o nueve años hasta los diecinueve. Se jugaba muchísimo. O sea, solo te falta que sueñes que te hacen un examen de tenis, ¿no? ¿Algo? No, el sueño también quedaba que doy clases de tenis. Joder. Yo di clases de tenis. Y otro día, que estoy un poco más animado, os cuento por qué me echaron a dar clases de tenis. ¿Ah, sí? Vale, vale. Pero bueno, os mando el teaser. El teaser es yo persiguiendo a un alumno por el club de tenis que si lo copiaba lo mataba. O sea, me había tirado una piedra a la cabeza. ¿En serio? Y salí de la pista por él. Entonces los padres veían a un tipo de diecisiete años corriendo detrás de un niño de nueve, que era un proyecto de, en fin, y entonces me veían... Te den cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Y dice, no es el profesor. Y yo, joder, pues iba a inscribir al niño, pero me parece que... Y por lo que sea te echaron, ¿no? Y por lo que sea me echaron. Bueno, venga, me lo cuento. Va, a ver, cuando lo pillé, pues me acerqué así mucho a la cara como con ganas de... Y al final le metí un pequeño chancho en la mejilla. Y entonces, como yo tengo diastema, ¿sabes? Los dientes todos separados. Al día siguiente viene el padre con el niño y dice, hombre, yo entiendo que este niño se porta muy mal, pero tampoco es como para que se le muerda, ¿no? Y entonces... Y el director vio la marca del entrenador y vio el diastema y dijo, yo creo que ya sé que es. Acabó todo bien. Acabó todo bien porque, bueno, era un trasto de cuidado. Y yo también me hacía querer y acabamos todos siendo amigos y yo renuncié. Dije, yo no puedo seguir con estos niveles de estrés que tengo porque no me compensa. ¿Y tú, Ramón? Yo, deportes con fichas menores, pero no minoritarios. Hockey patines y water polo, imagínate. ¡Ay, qué bien! O sea, pero nada que ver uno con otro. Bueno, hockey patines porque es un deporte que he vivido desde pequeño. En Cataluña se vive mucho el hockey patines. Bueno, sí, porque hay un equipo que se llama el Voltregat, que es un equipo con una población pequeña pero con un corazón grande. Había sido campeón de Europa. Yo crecí mucho con ese club cuando empezaba de periodista en el no-no y, bueno, aunque no sé prácticamente ni patinar, soy un aficionado al hockey patines. Y el water polo porque viví con gran pasión durante los Juegos Olímpicos la selección de water polo de España. A partir de allí, aquella generación me impactó mucho porque, además, fue un equipo en que hubo un mestizaje extraordinario y que fue un poco el símbolo de lo que era en aquel momento el deporte español en los Juegos Olímpicos, que era la técnica y la tradición de los clubes catalanes como el Cataluña, el Barcelona, el Barceloneta, el Montjuic y el Canoe de Madrid. O sea, la raza, la categoría de Rollán, de Chava Gómez, de waterpolistas extraordinarios que también hicieron su carrera. Aquella selección me impactó mucho y desde entonces pues soy un seguidor del water polo. ¿A ti te echaron de algún lado o no? ¿Perdona? ¿Te echaron de algún lado o no? No, no, la verdad es que no. Nunca mordiste a nadie, ¿no? No, no, no. Hombre, por favor, en algún momento hay que meterle un chancho a la mejilla a un niño para probarlo, para ver si sabe bien. El hockey sobre patines fue el origen, casi el origen del superdeport. Ahí se empezó a fraguar el mito del endoiro en Coruña. Exacto. Bueno, y el liceo, bueno, este año está disputando muy bien la liga, tiene un muy buen equipo y, bueno, la competición, digamos que también en Europa los equipos tanto portugueses como italianos se han reforzado y está interesante. Ahora yo entiendo que es un deporte más para ver activo, para ir a la pista que por ver por televisión. Mucha gente dice, es que es muy poco televisivo y quizá porque son poco televisivos, tanto el waterpolo como el hockey patines, a mí me encantan porque hay que ir a la pista y hay que ir a la piscina. Entonces, todo lo que no se ve bien por televisión parece que sea un deporte minoritario y me revelo, será que tiene menos fichas, pero no minoritario. Y, de hecho, el hockey patines en nuestro país, la selección, es la selección del mundo de cualquier categoría que tiene más títulos de campeón del mundo. Sí, señor. Porque la selección española de hockey patines tiene 17 títulos de campeona del mundo y 17 títulos de campeona de Europa. Es la selección más laureada en la historia de todos los deportes de alto nivel, evidentemente. Así que, por si alguien no lo sabe, que le dé importancia al hockey patines, que nos da muchas alegrías prácticamente todos los años. En fin, que la semana que viene hablaremos y hablaremos en la previa del Atleti Real Sociedad de final de Copa, ¿eh? Exacto, gran partida. La Copa, que es otra de las grandes competiciones que, bueno, ya lo hablamos en ediciones anteriores, que moviliza mucho a las hinchadas. Es una competición muy bonita porque es para las aficiones y, pues, desgraciadamente, no podremos verlo en su plenitud. Y esa será una de las grandes frustraciones de esta final, ¿no? Tengo que ir. La semana que viene hablamos un poquito de Copa y lo que nos deja la semana, ¿vale? Ramón Mesa, Manuel Javois, como siempre, un placer. Cuidaos, abrazo fuerte. Un placer nuestro, un abrazo. Un abrazo grande, buenas noches. Fin de semana de motor, de mucho motor, porque arranca tanto el Mundial de Motociclismo como el de Fórmula 1. El primer gran premio de la temporada en las dos competiciones. Así que vamos a analizar un poco lo que vamos a tener por delante en este Mundial. Empezamos con la Fórmula 1, gran premio de Bahrein. Con Manu Franco, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Isaac Prada, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Qué bueno volver. Sí, señor. Qué ganas. Tenía de hablar con vosotros dos, hablar más de Fórmula 1, de ya con los coches rodando. Lo primero, Manu, ¿qué ha pasado en la jornada de hoy? La primera sesión de entrenamientos libres. Primera jornada, mejor dicho. Bueno, pues lo que ha pasado, vamos a quedar con los segundos libres. Es que por primera vez en muchos años, la temporada ha empezado con cuatro coches, las primeras cuatro posiciones, cuatro coches diferentes, me refiero, que han sido el Red Bull de Mark Verstappen, que ha sido el más rápido. Segundo ha sido Lando Norris con el McLaren Mercedes, que parece que se está notando ese motor Mercedes en el McLaren. Luis Hamilton ha sido tercero con el Mercedes y cuarto ha sido un tal Carlos Sainz con el Ferrari. Así que nada mal, empezando el piloto madrileño con un Ferrari que parece que este año, al menos en este primer día, está un poquito mejor que el año pasado. Y en cuanto a Fernando Alonso, décimo quinto con el alpin, un puesto por detrás, no, perdón, décimo ha sido Esteban Ocon, su compañero, a un puesto del décimo puesto. Así que, bueno, quizá un pelín peor de lo esperado, pero es el primer día, queda todavía mucho y vamos a ver si durante el gran premio va yendo hacia adelante el bueno de Fernando Alonso. Isaac, ¿cómo valoras tú esta primera jornada? Bueno, pues yo creo que lo más importante es que está más apretado todo que el año pasado, pero también hay que tener en cuenta que los entrenamientos son un paripé, especialmente en la primera carrera y los entrenamientos invernales. Nadie quiere mostrar sus cartas y más o menos tienes una idea de por dónde están los equipos, pero, por ejemplo, hay que tener en cuenta que aunque todo el mundo, todos los titulares eran a favor de Red Bull, pues realmente donde han estado muy fuertes ha sido a una vuelta, a vuelta rápida, pero no tanto en tan larga que parece que sigue siendo más competitivo Mercedes. Y mientras, pues McLaren, con el motor Mercedes y con alguna de las ideas aerodinámicas que ha sorprendido a todos, como ese difusor trasero de diseño único, pues parece que de momento está funcionando bien. El Ferrari, que no había ido tan bien en entrenamientos como hoy en las prácticas, pues buena nota. Y vamos a ver el Alpine de Fernando Alonso también, como de lejos está, y las otras incógnitas que hay, porque es mucha la emoción que tenemos este año con, por ejemplo, el Aston Martin, a ver cómo funciona al final. Pero yo creo que Mercedes, que es lo más importante, no está tan mal como algunos pretendían que fuera así. Manu, ¿preveemos un Mundial más equilibrado en el que no haya una escudería que domina por encima del resto? ¿O esto es el principio y todavía no se puede saber? Yo creo que todavía es el principio. No voy a decir tanto como Isaac, que los entrenamientos son un parité, pero casi, vaya. La verdad es que yo creo que Mercedes, sobre todo, está mejor de lo que ha mostrado hoy. Es cierto que Luis Hamilton ya está diciendo que este año no son los más rápidos, que lo tengan claro. Hamilton de alguna manera necesita reivindicarse, aunque sea una locura quizá decir esto, pero es así. Sí, Mercedes ha reivindicado como piloto, teniendo en cuenta que ha ganado casi todos sus Mundiales con el mejor coche. Entonces él, de alguna manera tiene que decir que no son más rápidos, que tal, pero sin ninguna duda yo creo que Mercedes sigue siendo la referencia. Aunque sí espero, y parece que va a ser así, que Red Bull esté un poquito más cerca de lo que ha estado el pasado año, sobre todo. Miramos a los nuestros. Isaac, ¿dónde tiene que estar Carlos Sainz para que sea un buen año para él? Pues fíjate, yo creo que tiene que estar peleando por podios de manera regular y por algo más, por alguna victoria, sobre todo en la segunda mitad de carrera, de temporada. Yo creo que los entrenamientos invernales, donde están probando distintas cargas de combustible, los compuestos de neumáticos, distintas tandas cortas, largas, pues yo creo que ponían a Ferrari y así era la clasificación oficial, más o menos como el quinto equipo más rápido. Yo creo que están un poquito mejor que eso, y al pin, por ejemplo, en el caso de Fernando, pues yo espero que estén mejor que lo que hemos visto hoy. Pero Carlos, yo creo que tiene que estar sin duda peleando por podios y por alguna victoria, sobre todo hacia el final de la temporada. Manu, ¿dónde tiene que estar Carlos? Sobre todo peleando por podios. Lo de la victoria me encantaría, pero no lo veo tan, quizás, como dice, a lo mejor para la temporada, pero no sé. Sobre todo peleando por podios. Yo creo que si Carlos Sainz para que podios con Ferrari de una manera más regular, habrá sido un buenísimo día para él. ¿Dónde tiene que estar Fernando Alonso, Isaac? Pues fíjate, yo creo que Fernando Alonso tiene que estar peleando por algún podio, y sobre todo siendo un coche regular. Lo más importante que necesita Fernando y la clave de todos los mundiales, primero de los que ganó, cuando estuve con él, y luego de los que no ganó, pero estuvo muy arriba, ha sido que tuviera un coche regular. Regular me refiero a no regular de malo, sino regular en cuanto a fiabilidad. Es clave que sea un coche fiable, que no sea ese Renault o esos motores Honda que hemos visto tantas veces que le fallaban entre las manos. Y es crítico que tenga un coche fiable. Ha sido uno de los coches que más vueltas al lado. Ese es uno de los datos siempre más importantes de los entrenamientos, porque muestra los coches que son más fiables. Este año ha cambiado un poquito la norma, pero bueno, hemos visto un Alpine muy fiable, muy resistente, muy predecible, y con características buenas también, como buena velocidad punta. Yo creo que Fernando tiene que estar peleando por los podios, y siempre que el coche sea fiable, las manos de Fernando van a dar ese poquito más. Manu, Alonso, ¿dónde? Yo también estoy de acuerdo ahí. Sí que espero que Alonso esté luchando por algunos podios, y que lo consiga como lo consiguió el año pasado Daniel Ricciardo. Podios reales, sin que sea una carrera loca, como fue la de Barín el año pasado, que hizo podios Esteban Ocon, sino con coches sin que nada raro haya ocurrido, sin averillas, etcétera. Y yo creo que es posible. Fernando siempre va a dar un poco más. Es cierto que los primeros grandes primos para él van a ser un poquito de tanteo, no va a ir al mil por mil desde el principio, que le va a ser complicado, teniendo en cuenta y conociendo cómo es. Pero vaya, yo creo que Fernando ha vuelto porque sabe que puede estar delante de una manera u otra, y no solamente a partir del próximo año. Yo creo que él sabe que este año tiene que estar en el podio. Recorremos que Alonso no ha hecho un podio desde el año 2014, o sea, ya hace un rato de aquello, y lo ha pasado muy mal con los McLaren, con el motor Honda, luego con el Renault, no ha tenido un coche competitivo desde entonces. Y yo creo que él sabe que tiene empate en el coche para estar ahí delante en algunas carreras. Bueno, sabéis que este año ya me he hecho hasta unas plantillas que voy a ir reinando cada gran premio. Bueno, en Word, realmente en Word, para ir reinando a mano, ¿sabes? Como se hace tradicionalmente. Lo que somos de letras, ¿verdad? Entonces, yo en cada... Y es una libreta de quejolidad, vaya. No, pues casi. En cada gran premio os voy a preguntar, ¿quién va a conseguir la pole? Que esos serán tres puntitos para el que lo acierte. ¿Quién va a hacer la vuelta rápida? Que serán otros tres puntos. Las tres primeras posiciones, que será un punto por cada posición que se acierta, y si aciertas las tres, como has acertado las tres, habrá un bonus extra de tres puntos. Por el pleno, ¿parece bien? No, pero eso sí, ya, bueno, no os cambien las normas como la FIA a mitad de temporada, como alguno vayamos a destacar. No, 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 esto no se cambia, no se cambia. Posiciones de los españoles, si se acierta, tres puntos. Y hay una penalización, y me explico. ¿Estamos liándola? Sí, hombre, claro, es que también hay que poner penalizaciones. Es decir, si tú dices que Fernando Alonso va a acabar séptimo una carrera y acaba siete posiciones o más lejos del puesto que tú has dicho, menos uno. Es decir, tú dices, va a acabar décimo, acaba tercero, menos uno. Bien. ¿Vale? Pero esto con todo, es decir, si tú pones a uno tercero en el podio, lo que vamos a excluir es, yo creo, no acabar la carrera. Si no acaba la carrera, se puntúa cero. Pues vale. ¿Vale? Porque no está en nuestras manos que no acabe la carrera, ¿no? ¿Vale? ¿Os parece bien? Me parece fenomenal. Gran premio de Bahrein. Yo ya tengo rellenado lo mío para que no haya ni trampa ni cartón, así que os voy preguntando. Manu, Pole, va a contestar. Primero Manu, todas en esta. Segundo Isaac, todas en esta. Y yo, el último, todas en esta. Y luego iremos rotando, ¿vale? Venga. A ver, Pole, Manu, ¿quién va a conseguir? Max Verstappen. Verstappen. Isaac. Puedo repetir, ¿no? Sí, sí. Verstappen. Vale, yo he puesto a Hamilton, para que lo sepáis. No está mal, ¿eh? Vuelta. Arriesgando, arriesgando a tope, sí, señor. Anda que es puta de un traicón. Yo quiero comer por la face, o sea, abierto. Vuelta rápida. Manu. Vuelta rápida, la va a conseguir, dándonos risos. Riquiardo, daño Riquiardo. Riquiardo. Vale, Isaac. Max Verstappen. Verstappen. Y yo he puesto Botas. Eso sí que es arriesgar, ¿eh? Ahí ya. Eso sí que es arriesgar. Botas, en general, está enchufada en las primeras carreras, ¿eh? Pero luego olvídate un poco de él, que como no cambia mucho, ya hago... Bueno, bueno. Esto es... Cada uno va apostando lo que cree conveniente. A ver. Primeras, tres primeras posiciones. Manu. Tres primeras posiciones. Luis Hamilton. Hamilton, Verstappen y Carlos Sainz. Carlos Sainz. Vale, Isaac. Yo casi le copio, pero no. Max Verstappen... Perdón, Luis Hamilton primero, Max Verstappen, Checo Pérez. Hamilton, Verstappen y Checo Pérez. Yo he puesto Hamilton, Verstappen e insisto con Botas. Tercero. Posiciones de los españoles. Manu, ya has dicho Carlos Sainz. Tercero. Con lo cual ya te lo apunto. ¿Y Fernando Alonso? Séptimo. Séptimo. Vale. Isaac. Y no me acuséis de guiarme por el corazón. No, no, no. Cada uno que apueste lo que le dé la gana. Isaac. Carlos Sainz. Carlos Sainz, quinto. Fernando séptimo. Séptimo. Fernando séptimo parece nombre de rey. Correcto. Y yo he puesto... Ya estaba puesto antes. Yo he puesto Carlos Sainz, quinto. Fernando Alonso, décimo. La primera tomada de contacto. Y luego hemos hecho una apuesta final, que vamos a dar diez puntos, que es al campeón del mundo, subcampeón, tercero, donde acaban Alonso y Carlos Sainz. ¿Vale? Así que esto solo es la primera. Es la porra para el final. Manu, ¿quién gana el Mundial? ¿Quién gana el Mundial? Aquí sí que voy a arriesgar a tope y voy a decir Luis Hamilton. Hamilton. Vale. Segundo. Segundo va a ser Verstappen. Verstappen, sí. ¿Y tercero? Y tercero, Checo Pérez. Checo. ¿Isaac? ¿Primero? Pues yo voy a poner primero Luis Hamilton, en un riesgo parecido al de Manu. Y como el que he puesto yo también. Vamos a poner. El segundo, Max Verstappen. Y el tercero, sí que me lo pide el corazón, pero con las manos que tiene, como tenga un poquito de coche va a dar mucha guerra. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Bah, qué bonito sería eso. Qué bonito sería eso. Yo he puesto Hamilton, Verstappen, Botas. Yo estoy con Botas a tope. ¿Pero tú qué pasa con Botas? ¿Tiene que estar un finlandés ahí o...? Creo que va a ser su año. No lo sé muy bien, pero me ha dado que este año va a... La verdad es que tienes para confiar en él, porque ha estado ahí delante siempre, cerquita de Hamilton. Y está muy enchufado, Paco. Yago, fuera de bromas, está muy, muy enchufado. Botas este año para que esté... Vamos a ver si aguanta más que las primeras carreras, porque siempre se desinfla, pero tiene muy buena motivación. Vamos a ver si lo muestra en la pista. Pues veremos. Si hubiera tenido Roberto Meri y ese Mercedes, fíjate que no estoy hablando de Alonso ni Esaín. Roberto Meri, ¿eh? No digo más. En fin, veremos. Esta es la primera apuesta del Mundial. Las iré guardando todas, iré poniendo las puntuaciones, os iré informando en el siguiente Gran Premio cuáles habéis estado retado, los puntos que vais llevando. Vamos actualizando y a final de temporada vamos a ver quién es el que más sabe de Fórmula 1. Podéis quedar muy mal los dos ante mí. Antes de nada, ¿eh? Antes de que pase lo que pase, que sepáis que aunque yo no gane, que seguramente gane, estáis invitados a cenar aquí al restaurante. ¡Ole! Eso es un tío. En la casa de Manolo Franco. Sí, señor. Eso es un señor, como Dios manda. Mi amigo Isidro Estero ha estado esta noche aquí conmigo. ¿Ah, sí? O sea, que... Qué bueno. Pero toca hacer una apuesta como Dios manda, que si no, tiene emoción y el que palme paga las formas. Pero a pesar de todo, invitados estáis. Luego ya otro día ya le véis y ya pagáis. Pero ese día... Bueno, pues la primera paga el que palma y ya invitarás a otra. Vamos a hacer las cosas como son, ¿no? Venga, no te olvides más. Tiempo ahí. Tiempo ahí. En fin, Manu Franco, Isaac Prada, que esto ha empezado, así que hablaremos más a menudo a partir de ahora y yo que me alegro. Un abrazo a los dos, cuidaos. Un abrazo a todos, nos vamos a divertir. Chao, chao, chao. Sintonía de básquet. Estamos en la jornada trigésimo primera de la Euroliga. Es decir, que nos quedan tan solo tres jornadas por delante para acabar la fase regular. Es decir, para saber quién está en el top 8. Javier Seixo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Iago. Buenas noches. Yo quiero todas las jornadas como las de esta semana, porque han ganado todos los españoles y la verdad es que había partidos muy, muy importantes para las inspiraciones de los nuestros de estar en el top 8. Si te parece, empezamos por lo que ha sucedido hoy, por el líder, por el Barça, que ha ganado al Alba Berlín, 80-67 y el Barça que está muy bien, las cosas como son. Sí, nadie quiere ceder, Iago. La verdad es que efectivamente estamos en la recta final, en la finalísima. Es, ya por estadística, la Euroliga más igualada de toda su historia, desde el año 2000 que empezó esta nueva Euroliga. Y bueno, pues el Barça ha ganado al Alba Berlín, pero le ha costado mucho, porque solamente en el último cuarto se ha podido despegar de los alemanes, que ya no se jugaban nada. Mirotic, 26 puntos. El Barça, con esta victoria, casi matemáticamente asegura el factor campo en el playoff, quedando entre los cuatro primeros, que ya veremos sin público contra quien le toque, pues si es decisivo o no. Pero bueno, decía Saras que siempre es importante tener factor campo y el Barça con esta victoria, Iago, ya se lo ha asegurado prácticamente. En el otro partido del día ha ganado Vasconia al Armani Milán, 86-69, y Vasconia que sigue ahí en la pelea por entrar entre los ocho primeros. Sí, sí, ahí está el Vasconia, que bueno, pues es noveno con 17 victorias y hoy tenía un hueso delante, como era el Milán, que es cuarto, y le ha ganado francamente bien, gracias a una segunda parte extraordinaria en defensa del equipo de Dusko Ivanovic y sobre todo a dos jugadores, a Pierre Henry, que es 19 puntos el hombre que ha notado más, y Polonara, que ha metido 17. Bueno, este Vasconia, que parece que se va sentando ya en este momento clave en la Euroliga y lo va a luchar hasta el final, Iago. De ayer, victoria del Real Madrid contra el Asbel Villarban, lo diré, 7-1, 7-4, y el Real Madrid que sigue manteniendo esa séptima posición, pero ojito, ¿eh? Sí, 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 sufrió mucho el Real Madrid en el campo del Asbel. El Asbel se veía venir porque el Asbel es un equipo muy físico y le ha planteado problemas a grandes equipos en esta fase regular, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que tuvo dos opciones el equipo francés para empatar el partido, no entraron afortunadamente para el Real Madrid, y bueno, yo creo que con una victoria más, aunque lógicamente vamos a ver luego los básquet a veras y todo, con una victoria más el Real Madrid podría tener ya suficiente. Ayer, treitó 15 puntos, aval de 11, pero yo creo, Iago, que lo más importante es que el Real Madrid supo, a pesar de las bajas y de los problemas que tiene, sufrir en este partido y conseguir una victoria que es muy, muy, muy importante. Y a los tres partidos que le quedan, dos son contra el FES y contra el Fenerbahce. Dos equipos que están, uno tercero y el otro por delante, precisamente, del Real Madrid, que está sexto. O sea que esos dos partidos, desde luego, no van a ser sencillos. Y también ganó el Valencia Basket al Bayern, que también está por delante, que está quinto clasificado, y el Valencia es que está, bueno, es que está emparejado con el Basconia. Sí, sí, otro partidazo, en la fronteta, 83-76, Mike Tobit 18 puntos, el tercer cuarto puso en peligro esta victoria del Valencia, porque el parcial del tercer cuarto es de 12 a 30 para el Bayern Múnich, que es un buen equipo, pero ahí apareció, pues, jugadores como Dublevich o Van Rossum para ganar. Y claro, si te miras la clasificación, madre mía, el cuarto Milán 19, quinto Bayern Múnich 19, sexto Fenerbahce 19, séptimo Real Madrid 18, octavo Zenit 17, pero con un partido menos, noveno Basconia 17, décimo Valencia 17, madre mía, es que es prácticamente imposible, Iago, hacer un pronóstico, y recordemos que en la última jornada, Valencia-Basconia. Arrea, sí, sí, ese partido va a ser clave. De hecho, como tú decías ahora en la clasificación, yo creo que los que están ahora para pelearse por dos plazas son Real Madrid séptimo con 18, Zenit con 17, pero con un partido menos, que podría ponerse con 18, y luego aparecen Basconia y Valencia-Basquet con 17. Yo creo que estos cuatro equipos se van a disputar esas dos plazas, porque luego, hombre, quiero decir, por partidos talguiris podría llegar, porque está con 15, podría llegar si el Zenit pierde y todos los demás, pero quiero decir, es una quimera, ¿no? No, y fíjate otra cosa, en el caso del Valencia, en el caso de Basconia no, porque tiene licencia A, pero en el caso del Valencia, el Valencia solo jugaría Euroliga el año que viene si se mete entre los ocho primeros, si no, no juega Euroliga. Pues fíjate lo que se juega, sí, sí. Claro, y ojo, y ojo, porque si el Valencia no entra entre los ocho primeros, van finalista y campeón de la Eurocapa a la Euroliga el año que viene, o sea que queda todo por decidir, es tremendo. Xavi, si tuvieses que apostar a día de hoy, de los cuatro que están en la pelea, ¿quiénes son los dos que se van a meter entre los ocho primeros? Pues yo, claro, tengo que dejar un español fuera, ¿eh? ¿A la fuerza? Sí, yo creo que el Real Madrid se va a meter, básicamente porque tiene Olimpiakos en casa y yo creo que se van a meter Real Madrid y Valencia, que me perdonen en Vitoria y en San Petersburgo, pero creo, mi opinión es que Real Madrid y Valencia van a ser los equipos que se van a meter. Lo de San Petersburgo nos importa un poquito menos las cosas que hemos hecho. Sí, un poquito menos. ¿Preparado para el fin del sábado que viene? Uf, estoy ya nervioso ya, Yago, ¿eh? Estoy nervioso, quedan ocho días. ¿Por qué no es nervioso? Porque vosotros tenéis dos cartas, dos balas, pero la Real solo tiene una, ¿eh? Sí, pero te voy a decir una cosa, de lo que pase en la segunda va a depender mucho de lo que pase en la primera, en la final del Atletic, ¿eh? Eso es verdad. En fin. Pero va a ser bonito, ¿eh? Va a ser un gani quien gane, va a ser espectacular. Yo creo que vamos a ver un... Lástima lo del público, lo hemos dicho muchas veces. Es una pena terrible. Gracias, Xavi, la semana que viene hablamos, abrazo fuerte. Venga, otro, hasta luego. Vamos con el Mundial de Motociclismo. Arranca este fin de semana el Mundial 2021, Gran Premio de Qatar en el circuito de Los Ailes. Son dos citas consecutivas en el mismo circuito. Gran Premio de Qatar este fin de semana y la semana que viene, Gran Premio de Doha, el 2 y 4 de abril. Mela Chércoles, ¿qué tal? Muy buenas. Ués y ráfagas, ya rujen las motos en el curso de un Gran Premio, por fin. Se ha hecho muy largo el invierno. Qué ganas, ¿eh? Qué ganas tenía ya de hablar contigo hablando de motociclismo, de que arranca el Mundial. Lo primero hay que decir sin Mar Márquez. Sí, es una noticia que supimos a principio de semana. Mar Márquez ha escuchado a su cuerpo y junto a sus médicos le han dicho que lo mejor es esperarse todavía. No va a estar ni este fin de semana ni el que viene, la segunda cita. También en Qatar con el nombre de Gran Premio de Doha. Tendrá una nueva revisión entre la segunda carrera y la tercera, que es en Portimao, el 18 de abril. A ver si para entonces le dan ya el ok médico, porque él ha montado ya en moto. Lo ha hecho en moto gorda, moto de calle, la onda réplica de la de MotoGP. Tiene 215 caballos, no llega a los 260 de su prototipo. Y ha ido rápido con ella, ¿eh? Lo que pasa es que todavía no podían someter al estrés de dos fines de semana consecutivos por esa fractura de húmero que se hizo el 19 de julio del año pasado. O se dice pronto, ¿eh? Han pasado ya más de ocho meses y que todavía le tienen el dique seco al bueno de Mar Marquez. ¿Y con quién vamos a hablar en esta previa? Bueno, en esta previa no, en este arranque ya de Mundial. Pues mira, con un clásico ya del larguero al que tendríamos que meter en nómina, porque para mí es uno de los mejores analistas del campeonato. Aparte, él es el sucesor natural del querido y adoradísimo Ángel Nieto, es Jorge Martínez Aspar. Por Palmares, ya sabes, cuatro títulos mundiales en su día, también otros cinco más como propietario de escudería. Pero además como persona y amigo y, como te digo, como gran analista del Mundial de Motociclismo. Jorge Martínez Aspar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Mela, ¿eh? Gracias por todo este estiro. Sabes que te quiero mucho, Jorge. El tema de meter en nómina te lo arregla todo, Mela, ¿eh? O sea, eso no hay ningún tipo de problema, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no hace falta, no hace falta. Estoy encantado de estar con vosotros. Lo primero, ¿qué tal estás? ¿Con qué sensaciones en este arranque de Mundial? Bueno, con muchísimas ganas, ¿no? La verdad es que el invierno se hace siempre larguísimo. Y bueno, este año además estamos empezando pues tres semanas más tarde que de normal. El año pasado fue el 8 de marzo y ahora es el 28. O sea que con muchas ganas, con muchas ganas y con mucha esperanza de que haya un gran Mundial otra vez, ¿no? Con muchísima igualdad en cualquiera de las categorías. ¿Y qué tal por Catar? ¿Cómo está la situación por allí con la dichosa y maldita pandemia? ¿Muchas medidas de seguridad? Imagino que sí, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que muchísimas. Nosotros el protocolo en este caso de Dorna, tenemos que salir de España en este caso con una PCR negativa. Llegamos aquí, directamente nos están esperando en el avión. Nos vuelven a coger y nos vuelven a hacer otra PCR para que dé negativa. Bueno, nos han encerrado pues casi dos días hasta tener los resultados y a partir de ahí pues estamos en hoteles cerrados para separados del resto de la gente. No podemos estar en la ciudad, no podemos, estamos del hotel al circuito, del circuito al hotel. O sea que es una burbuja mucho más estricta incluso que la del año pasado. ¿Y la pretemporada cómo ha sido? ¿Es más difícil preparar un Mundial con estas circunstancias? No, nuestra pretemporada ha sido bastante normal. Hemos entrenado en Valencia, hemos entrenado en Jerez, hemos entrenado, digamos, hemos hecho una pretemporada bastante normal en España y la verdad es que allí ha sido bastante, digamos, normal. No hemos tenido, digamos, no hemos tenido que cancelar un entrenamiento, hemos ido siempre evidentemente bajo el protocolo de PCR y bajo el protocolo de la máxima seguridad posible de todo. Pero no, ha sido una pretemporada bastante normal en España. Si no lo sabe alguien que creo que ya lo sabe todo el mundo, director de dos equipos, uno en Moto2, otro en Moto3. ¿Objetivo para esta temporada? Porque claro, defiendes título en Moto3, aunque el Vera Arenas ha subido de categoría. Bueno, la verdad es que el año pasado fue un año en resultados impresionante, ¿no? Ganamos el Campeonato Europa, ganamos el Campeonato del Mundo de Moto3 Junior, el Mundial de Moto3 y Rookies de Moto2. O sea, que no va a ser nada fácil el palmarés del año pasado, pues es increíble, ¿no? Pero evidentemente creo que tenemos material, pilotos y equipo como para optar a todo. En Moto3 tenemos dos pilotos muy jóvenes, como es Sergio García y Isan Guevara. Y en Moto2, pues Alberto Arenas y Aarón Canet, que yo espero que Aarón esté muy fino, muy centrado, que también nos dé grandes alegrías en la categoría de Moto2 y que optemos a todo a final de temporada, ¿no? Hay tres chavales, de hecho, en Moto3, nacidos en 2004, que son niños, y Isan Guevara, Pedro Acosta y Adrián Fernández. Es que este, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, Jorge, pero esta gente casi aprende a pilotar antes que andar. Bueno, es que afortunadamente España es la cuna del motociclismo mundial. Yo creo que, lo he dicho muchas veces, creo que desde hace 28 años, cuando Dorna nació llevando lo que es los propios derechos, empezó a invertir también en proyectos a nivel de España, en los circuitos, en las escuelas, en los equipos, etcétera, etcétera. Y afortunadamente en este momento cualquier piloto de cualquier lugar del mundo tiene que venir a España para poder tener un nivel y poder compitir a nivel mundial. Eso no cabe ninguna duda. Antes de meternos con MotoGP, cuéntanos algunos nombres propios para seguir tanto en Moto3 como en Moto2, tanto las nuevas generaciones como las que ya tienen un presente. Bueno, yo creo que tenemos, por una parte, en Moto3 tenemos unos pilotazos increíbles. Yo en este caso, en el equipo mío, tengo en el Campeonato del Mundo Junior un par de chavales que estoy convencido que van a estar en lo más alto. David Alonso, que ya es campeón de Europa del año pasado con 14 añitos, que es de Madrid. Y por otra parte, tenemos ahí a varios pilotos jovencísimos. Al final es que la lista es interminable de pilotos jóvenes que tenemos de 14 y 15 años. Y que es la cantera nueva que viene. Y lo que es actualmente en el Mundial, sin lugar a dudas. Izan, Acosta y varios más, los pilotos que están con todas las opciones de poder optar a todo. Están causando una sensación increíble. MotoGP, ¿quién es favorito para esta temporada? Si es que hay favorito. Yo creo que no hay un favorito concreto. Y lo que sí que, al menos hoy, ya hemos empezado a ver, que Ducati ha hecho un paso adelante importante respecto al año pasado. Yo pienso que Yamaha también ha hecho un gran trabajo en invierno. Hablo un poco de las motos porque, al final, yo creo que tenemos un nivel altísimo. Y hay que decir que los diez primeros están en cinco décimas después de los segundos entrenamientos. Por lo tanto, yo creo que la igualdad es máxima. Y yo creo que, en cuanto a pilotos, hay que esperar un poco. Aprilia ha mejorado muchísimo también. Y yo creo que Aprilia está haciendo un poco la revelación. Pero yo creo que, en este momento, al menos en este circuito, se está viendo que Ducati está un paso por delante de todos. Por lo tanto, a nivel pilotos, yo creo que, sin lugar a dudas, hay que contar con Mir. Pero también hay que empezar a pensar, diríamos, con pilotos como Guattararo, como Rims, o con tantos otros pilotos. Que yo creo que Peco Vagnaglia es un piloto que estuvo conmigo. Que yo pienso mucho en él y que creo que es un piloto con un talento grandísimo también. Ahora le dejo a Mela, pero me quedan dos nombres propios. El primero ya lo has citado tú. Joan Mir defiende título con la Suzuki. ¿Le ves capaz de repetir lo del año pasado? Yo sí que lo veo capaz, porque es un piloto muy rápido, es un piloto muy bueno. Pero yo, sobre todo, destacaría de él lo que hizo el año pasado. Ser muy completo. Y, al final, en un campeonato como el que estamos viviendo, yo creo que lo que es esencial es saber terminar carreras. Y saber que hay días que tienes opción de Guattara ganar y hay días que tienes opción a hacer quintos o cuartos o sextos. Y, al final, sumando con todo, al final el piloto es el que llega a final de temporada con todas las opciones de ser campeón del mundo. Y eso es lo que hizo el año pasado muy bien Joan Mir. Y yo creo que este año ese piloto ya lo ha hecho en estas otras temporadas, marcando esa regularidad y sabiendo terminar carreras. Que no todo el mundo sabe dónde tiene su límite en cada fin de semana. Que eso es lo difícil. Y luego, por supuesto, Mar Márquez va a empezar con 2-0 las dos primeras carreras, no va a poder competir. Hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo reaparece, cómo se encuentra físicamente. Pero no va a ser un 2021 sencillo para él. No, no, sin lugar a dudas. Yo creo que lo más importante, todos tenemos muchísimas ganas de volver a ver a Mar Márquez en el circuito, encima de la moto, compitiendo. Y todos tenemos muchísimas ganas de ver si vuelve con ese hambre, con esa agresividad, con esas ganas de caerse y volverse a levantar. Ese Mar que nos ha dejado a todos sorprendidos en estos últimos 10 años, que ha sido la revelación, ¿no? Yo creo que, sin lugar a dudas, para mí es el piloto a batir. Si vuelve Mar siendo el que era, no cabe duda que para mí es el piloto a batir. Es un piloto que está un paso por delante buscando el límite y buscando el riesgo. Y por lo tanto, estamos todos deseosos de volverla a ver encima de la moto. Mela. Mira, dejadme que os digan los 10 primeros de hoy en la clasificación de MotoGP, que además son los que van a entrar directamente en la Q2, porque mañana en el FP3 es imposible rebajar el tiempo que ha habido hoy en el FP2, porque todavía es con luz solar, hay más calor en el asfalto, pista más resbaladiza, menos agarre. Han sido Miller, Vagnaya, Cuartararo, Zarco, Rins, Maverick, Morbidelli, Alex Espargaró, Valentino Rossi y Paul Espargaró. Valentino Rossi, noveno, a medio segundo, con 42 años. Y diciendo que espera que este no sea su último año, Jorge. La primera victoria de Valentino llegó en 1996, en Breno, peleándose precisamente a Jorge Martínez Aspar. ¿Tú te acuerdas de aquello? ¿Cómo es posible que Valentino, 26 temporadas después, siga al pie del cañón y de esta manera? Yo me acuerdo, claro que me acuerdo. Y en Portugal el otro día, bueno, el año pasado, le cogí, le llevé una foto, le dije, oye, Valentino, me tienes que firmar esta foto, porque cuando yo me retiré, él me dedicó una foto que me dijo al abuelo más rápido del mundo, al nono fiumeloche del mundo, y ahora se la he devuelto yo. Ahora el abuelo es él. Sí, 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 ahora el abuelo es él, claro, ahora el abuelo es él, pero es de admirar, es de admirar. 42 años, nueve veces campeón del mundo, bueno, con una fortuna espectacular, con un equipo propio en Moto2 y ahora también parte en MotoGP, es increíble. Yo la verdad es que a Valentino Rossi habría que hacerle un monumento muy grande, porque creo que ha hecho muchísimo por el motociclismo. Oye, ¿tiene hijos que no tengo controlado yo de Valentino Rossi? Aún no. Que sepamos, no. No, no, lo digo porque si llega a tener un niño de estos que tiene, yo que sé, con 24, 25 años y le da por las motos, es que podría compartir perfectamente mundial, pero en este caso si no tiene... Este es de mi quinta, de la misma edad y sin hijos. Llevamos la misma carrera, más o menos. Sí, te puedo decir que está con pareja, con pareja estable desde hace un par de años. Y bueno, pues lo de los niños ya lo ha dicho en alguna ocasión, que no lo descarta, pero ahora mismo está focalizado en darle al mango. Lo que sí comparte bien esta es con su hermano, con Luca Marini. Hay tres hermanos en MotoGP, lo nunca he visto en la clase reina. Están los Espargaró por un lado, Paul y Aleix, están los Márquez, que el año pasado coincidieron nada más que en el Gran Premio de Jerez y que van a volver a coincidir dentro de poco, Mark y Aleix, y están Valentino Rossi y Luca Marini, que son hermanos por parte de Madre. Otro de los incógnitas, nombres propios. ¿Puede ser el año de Maverick-Viñales, Jorge? Bueno, ojalá también, porque es un piloto que viene ya varios años tocando la miel, ganando grandes premios, haciendo grandes carreras, pero le falta un poco esa regularidad, le falta lo que estábamos hablando antes de Mir. Mir es un piloto que ha llegado y ha besado el santo directamente por saber en cada momento sacar el máximo provecho con la moto, con los automáticos, con la situación del circuito, la situación de la pista, cualquier cosa, ¿no? Porque evidentemente todos quieren ganar, pero ganar solo puede ganar uno, y por lo tanto yo creo que es importantísimo el saber en cada minuto lo que tienes que hacer y saber hasta dónde tienes que arriesgar para coger el máximo de puntos posibles, pero evidentemente Maverick es un piloto top, es un piloto que tiene todas las opciones también para luchar por el título. Mela, pues si no dices lo contrario, dejamos descansar a Jorge. Pues le dejamos descansar deseándole mucha suerte, tiene pilotos muy interesantes, va a disfrutar mucho de esa temporada y nada, que sepas que te daremos la tabarra más veces en la cadena, a ser seguro, y por supuesto en el diario A, que para mí es un fijo, ya lo sabes. Bueno, encantadísimo y con muchas ganas, Mela, de que puedas venir al Mundial, con ganas de veros y disfrutar en el pado, que creo que a todos los necesitamos. Jorge Martínez Azpar, como siempre un placer, que vaya fenomenal la temporada, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias. Mela, ahora te pregunto por cómo va a ir el fin de semana, pero no podéis viajar, de momento los medios de comunicación, a ver si en la segunda parte de la temporada eso cambia, ¿no? Sí, la burbuja es la que es. Hay quien viaja para nada, en realidad, porque es que ahora mismo no tenemos acceso al pado, no tenemos acceso a los pilotos. Los que sí pueden viajar con ciertos privilegios son los periodistas televisivos, porque lo que más importa a Dorna es poder llevar las imágenes a todo el planeta, y bueno, ellos sí tienen acceso. Van equipos más reducidos de lo que iban en años anteriores, y nos toca esperar, así que cada vez queda menos, afortunadamente. Mela, ¿favorito para el Mundial MotoGP este año? Pues mira, sin contar a Marc Márquez, porque es una incógnita, todavía tiene posibilidades de ser campeón. Marc ya ha sido campeón en otros años con más de dos ceros, que ha gastado ya sus dos comodines, como él dice, antes de empezar la temporada, porque siempre cuenta con dos ceros. En 2017 fue campeón con tres ceros y en 2018 con cuatro, aunque es cierto que los dos últimos en 2018 ya eran anarquizóticos porque había ganado el título. Así que sin contar a Márquez, para mí, el favorito y el hombre a batir es Joan Mir, que para eso es el campeón, y Joan Mir cada año es mejor que el anterior. Hoy se ha complicado las cosas porque ha sido un décimo, y mañana va a tener que pasar por la Q1 para ganarse una plaza en la Q2, pero dice que no pasa nada, que lo tiene bajo control y que si hay que pasar por la Q1, se pasa y no sucede absolutamente nada. En Moto2, favorito, ¿quién y de los nuestros de quién tenemos que estar pendientes? Pues mira, hoy la tabla de tiempos la ha liderado Sam Lowe por delante de Bezecki. Lowe, en teoría, es el favorito número uno, porque es el que el año pasado estuvo más cerca de ganarlo, el título, se han ido a la categoría grande los que acabaron por delante de él, Bastianini y Jorge Martín también se ha ido, se ha ido Marini, pero para mí Lowe no es el favorito. Yo me quedo más con Remy Gardner, un australiano que me encanta, que le da el mango a tope y que cada vez tiene más cabeza. Y ojo a lo que pueden hacer los españoles, Xavi Vierge ha sido cuarto en el día de hoy, va a más, tiene muy buena pinta, Raúl Fernández, que es un novato, ha empezado con una espléndida octava posición, Jorge Navarro ha sido décimo, Arón Canet décimo, cuarto, y el campeón Albert Arenas, bueno, pues tiene todavía que acostumbrarse a adaptarse a la nueva categoría, ha sido vigésimo primero, que no se me olvide ya que estamos citando a casi todos, Ramírez décimo séptimo en el día de hoy, y Garzó se tiene que poner las pilas porque ha empezado vigésimo sexto, por delante de Augusto Fernández ha sido vigésimo séptimo. Extraño caso el de Augusto Fernández, hemos hablado con él en el Alguero varias veces, tú has tenido oportunidad de entrevistarle, estaba muy fuerte, muy fuerte hace dos y tres temporadas, pero desde el año pasado no se ha adaptado al cambio de equipo y no funciona, no va como iba, no va en el marco VDS como iba en el equipo de Xito Pons. ¿Y para Moto3 qué esperamos este año? Aquí igualdad absoluta, o sea, es que es alucinante, mira, para que te hagas una idea, en el día de hoy los 23 primeros han acabado en el mismo segundo, los cinco primeros que han sido Tova, Masía, Rodrigo, García y Di Pasquier han terminado en 99 milésimas, o sea, es complicadísimo, pero yo tengo la corazonada de que va a ser el año de Jaume Masía, y ojo, que tiene como compañero de equipo en el Red Bull KTM, a un chaval de 16 años de los que hablábamos antes, que se llama Pedro Acosta, y que el tío ha debutado hoy en el Mundial, en su primera salida a pista, en el primer libre de la temporada, marcando el mejor crono, con 16 años, en su primera aparición en el Mundial, o sea, es para alucinar, es un hito histórico, algo para recordar, porque dentro de unos años, o quizá este mismo año, al final de temporada o a la siguiente, nos acordaremos del día de hoy, el día que llegó este chaval al Mundial, por vez primera y con 16 años, se puso el primero a la tabla de tiempos. Gracias Melita, mañana nos cuentas cómo han ido los entrenamientos oficiales, abrazo. Oye, y bueno, tengo unas ganas tremendas de que el sábado mañana me cuentes el horario de las carreras el día siguiente, porque llega el cambio de hora, entonces esto es un clásico en el larguero, entre tú y yo, que yo me descojo. Yo te lo cuento, no te preocupes, yo te lo cuento, a las dos o a las tres, y luego a partir de ahí seguimos contando el resto. Vale, vale, luego me aplicas a las horas de las carreras. Un abrazo, hasta mañana. Tío de Chalé, pues nada, que llevamos ya más de un añito escuchando la sintonía, empieza a hacerse un poquito ya pesado el tema. Héctor González, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, que nos ha dado ocho medallas, dos oros, dos platas, cuatro bronces, de esas ocho medallas, cuatro además son de Mireia Belmonte. Y hablamos de natación porque hasta el domingo se están celebrando los campeonatos de España Open en el Centro Can Yon de Sabadell. Es un campeonato selectivo para los Juegos Olímpicos, pero también clasificatorio para los campeonatos de Europa de Budapest de este mismo año. Y vamos a hablar con Jimena Pérez, de 23 años, que ya tiene las mínimas en el 800 libre y en el 1500, y que además ha participado en esa prueba del 1500 que se estrena en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Hola Jimena, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Vete aprendiendo la sintonía porque además de un PCR exigen sabérsela para disputar los Juegos, ¿eh? Jolín, está caro el ir a los Juegos, ¿eh? Casi más por la sintonía que por las marcas, ¿no? Totalmente. Hoy has vuelto a competir en el 1500, has empeorado un poquito la marca, pero ¿qué tal las sensaciones? Bueno, ojalá hubiesen sido mejor me hubiese encantado poder haber hecho una mejor marca, pero bueno, de todo esto hay que aprender y seguir tirando para adelante. Pero bueno, estoy contenta por haber reafirmado mi participación en estos 1500, que es mi prueba, por así decirlo, aparte de tener ya el 800. Así que estoy muy contenta por esa parte, la verdad. ¿Cómo viste? ¿Cómo viviste la suspensión el año pasado de los Juegos? Bueno, se hizo un poco duro, porque, claro, cuando tienes la cabeza ahí metida en que van a ser dentro de unos meses que ya estamos preparados y de repente te dicen oye, mira que no. Bueno, primero que se suspenden, que ya ahí se me hizo un poco difícil y luego quedaron que se aplazaban. Se hizo duro, pero bueno, es verdad que luego llegó un punto, un par de días y ya fue como un plan, bueno, hay que seguir, es un año más, un año más para prepararse, hay que generar las cosas positivamente y seguir con ello. Hombre, lo bueno es eso, ¿no? Que llegas con un año más de experiencia, un año más preparada, con 23 años, vamos, viendo la natación, ya vemos a chicos y chicas compitiendo con 15, 16, 17 años a alto nivel, estás en una edad perfecta, yo creo. Sí, sí, bueno, de hecho dicen que eso, cerca de los 20, un poco tirando después de los 20, es la edad en la que todo el mundo saca lo mejor de sí, así que a ver. Además se estrena el 1500, me imagino que muchas ganas, ¿no? Pues sí, sí, la verdad, porque el 800 se me hacía un poquito corto y cuando me enteré de que añadían el 1500 pues fue como bastante alivio, aunque aún así me he preparado para el 800, por supuesto, pero sí, sí, menos mal. Y vas a compartir además el 800 y el 1500 con una tal Mireya Belmonte que de algo nos suena, A tal, algo nos suena, entreno con ella cada día, sí. ¿Qué tal? Tiene que ser una pasada, ¿no? Compartir con ella entrenamientos. Sí, sí, bueno, llevamos ya muchos años conociéndonos y tenemos muy buena relación, así que muy bien, a nivel personal estupendo y a nivel deportivo, por supuesto, muchísima admiración y aprender de ella todo lo que se pueda. y le pides consejos, quiero decir, le dices, Mireya, en el tema este no sé si hacer algo de esta forma, tal, o no, no sueles hacerlo. Bueno, no consejos como tal, obviamente desde que la conozco pues sí, que hemos tenido temas de conversación que hemos hablado de, que me han ayudado, ¿no?, para tener, como su experiencia añadirla a la mía y tal, pero tanto como consejos pienso que cada uno tenemos nuestras propias formas de hacer las cosas y aunque sé cómo trabaja ella y cómo trabajo yo y he aprendido mucho de ella, pues al final cada uno tenemos nuestras cosas. Van a ser tus primeros juegos, siempre digo lo mismo que cualquier deportista a lo máximo que aspira es, yo creo, a disfrutar, celebrar, vivir el ambiente de unos Juegos Olímpicos, lo que pasa es que, Jimena, van a ser unos Juegos Olímpicos atípicos, ¿eso es así? Pues sí, sí, van a ser bastante raros, me da, en parte pienso que me da un poco de pena porque, claro, molaría, por supuesto, unos juegos con, pues, toda la grada llena, todo el ambiente que hay, pero bueno, también es bonito pensar que van a ser unos juegos históricos que se van a recordar de por vida y hay que mirarlo, siempre hay que mirar las cosas positivas. ¿Con qué objetivo vas? Quiero decir, vas a convertir en el 1500, en el 800, ¿con qué resultado te volverías contenta a casa? Hombre, contenta, contentísima con una medalla, por supuesto, pero bueno, primero me gustaría soñar con una final, que eso creo que ya es un objetivo bastante ambicioso y acercarme cuanto más a una medalla, bueno, eso ya sería locura, pero sí, sí, hacer lo mejor que se pueda, trabajar cada día para poder sacar la mejor versión que pueda sacar de mí en estos Juegos Olímpicos y creo que si sé que lo he dado todo yo ya voy a estar bastante contenta. ¿Cómo empiezas a practicar natación y por qué? ¿Cómo empiezo? Pues creo que como más de la mitad de todos los que somos nadadores, problemas de espalda, escoliosis, el médico te dice haz natación porque va a venirte bien para la espalda y pues te miras. Mira que hay nadadores, Jimena, y nadadoras que han empezado con temas de problemas de espalda y luego fíjate. Sí, 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 por eso. Al final, claro, te dicen tírate al agua y pues tú te tiras y de repente coges el gusto y ahí sigues. En parte fue por eso he de decir que hubo una época en mi vida que lo dejé porque pensé que no era para mí y fíjate ahora dónde estoy. ¿En serio? ¿Con qué edad? ¿Con qué edad te lo planteaste? Nada, muy pequeña. No sé cuántos años tenía, yo lo debía tener 7 años. Ah, bueno, que se lo decías con 15, 16 años. No, no, hombre, no, 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 pequeña. Y luego mi hermana siempre ha seguido nadando y claro, yo iba a sus competiciones y me volvía entró el gusanillo y dije, pues ¿por qué no federarme? Vamos a intentarlo. Y ahí me metí y no he vuelto a salir. ¿Y qué se te da mejor? ¿La natación o el piano? De momento la natación porque el piano le deja un poquito de lado, pero ojalá lo retome pronto cuando pueda y pueda mejorar ahí también. Me encantaría. Héctor, Jimena, ya que te entrenas todos los días con Mireia Belmonte, que la ves a menudo, ¿cómo está esas molestias que arrastraba en el hombro? ¿Crees que va a llegar al 100% para esos juegos, para el verano? Bueno, sí, creo que en todo este tiempo que conocemos a Mireia, si alguien ha demostrado que puede prepararse en el tiempo que le den es ella, así que creo que sí y realmente lo espero también. Me encantaría ver a la Mireia que todos conocemos, igual que a todos y se encuentra mejor, va mejorando, poco a poco se está cuidando y ahí está, preparándose para dar lo mejor de ella también. Jimena Pérez, que vaya todo fenomenal, que vamos a estar muy pendientes de todos vosotros, que ojalá cumplas tu sueño primero de meterte en esa final y oye, ¿por qué no? Como soñar es gratis, el volver con una medalla que, si vuelves con una medalla ¿qué harías? Salir de fiesta todo lo que no he hecho en mi vida, creo. A ver si te dejan. Siempre y cuando se pueda. Mucho estás pidiendo. Me imagino que celebrarlo con la familia como se pueda y disfrutarlo. Jimena Pérez, que vaya todo fenomenal, ¿vale? Muchísimas gracias. Siempre es buen momento para poner a mis queridos Super Submarina. Dale, dale. Y hablamos del Seis Naciones de Rugby. José Luis Rojí, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, buenas noches. Teníamos un partido aplazado, se la jugaba Francia, se tenía que cumplirlo, lo comentábamos la semana pasada, se tenía que cumplir una serie de premisas y al final, ¿quién se ha llevado el Seis Naciones? Al final no se ha cumplido ninguna. Ninguna. Al final, Francia no ha sido capaz de cumplir ninguna de las necesidades que tenía, que era ganar, sumar el punto bonus ofensivo, que es sumar cuatro ensayos y además de todo eso tenía que ganar por más de 21 puntos. Pues no ha conseguido nada porque ha perdido contra Escocia, los caledonios que han hecho desde luego una primera parte soberbia, han salido mandando en delantera, han descolocado a una Francia muy fría que no daba la sensación de estarse jugando lo que se estaba jugando y bueno, pues se han ido llevando esa primera parte y ya a los franceses se les ha hecho muy cuesto arriba, ¿no? Al final han terminado ganando incluso los escoceses la primera vez que ganan en Francia. Pues fíjate que día en el equipo. Sí, sí, después de, desde que existe el formato de seis naciones, es decir, hace 21 años, 22 años, creo que la última vez fue en 1999 cuando ganaron en Sendení, así que bueno, en aquel caso en el Parque de los Príncipes ahora en Sendení y fíjate en qué ocasión, como decías, lo han ido a hacer, han ganado al final también sobre la bocina, 23 a 27, pero es que yo creo que lo ha merecido. También es verdad que Francia ha ido perdiendo un poco la fe, por decirlo de alguna manera. Ha sido un buen partido, partido muy reñido, muy discutido, pero sobre todo muy bien jugado, muy bien planteado por Escocia, que ha podido con Francia en delantera, como te decía, que le ha negado el balón y eso pues ha hecho que las dudas, en una Francia que va creciendo de manera muy positiva, no hay que olvidar que Francia va a ser el anfitrión del próximo mundial en 2023 y los Entamac y Dupont van a ser clave en esa Francia que, bueno, pues intentará ganar el mundial siendo local. Están creciendo a marchas forzadas en esta generación que están teniendo y lo han demostrado en este seis naciones, han estado a un paso de llevárselo, pero bueno, al final ha sido Gales el que lo ha visto sentado en el sillón desde casa porque era un partido aplazado por el coronavirus de los franceses que no se pudo jugar en la tercera jornada y bueno, pues Gales el 15 del puerro que a mí me parece que es justo ganador de este seis naciones porque por sensaciones y por juego yo creo que ha sido el mejor. Además, gana su segundo título en tres años, en tres ediciones y bueno, pues muestra que aunque no fuera favorito en esta ocasión, pues yo creo personalmente que lo ha merecido. Un seis naciones que ha dejado partidazos, o sea, ha habido de todos los colores y de todos los calibres la pena es que no ha habido público, eso es verdad, pero ha habido partidazos que yo creo que merece la pena rescatar, el de la semana pasada entre Francia y Gales fue un auténtico partido, Le Crunch entre Inglaterra y Francia también fue un partidazo, pero es que los partidos del principio en los que Escocia vencía en la primera jornada a Inglaterra en Twickenham, los apuros que pasaba Gales para terminar venciendo a la propia Escocia y luego a Irlanda también en el último suspiro. Ha habido partidazos en esta edición de Seis Naciones. Gana al Seis Naciones Gales la gran decepción sin lugar a dudas Inglaterra, la cuchara de madera como suele ser habitual para Italia. Ya estamos pensando en la edición del año que viene. Lo contaremos, gracias Rojí, abrazo. Un abrazo para todos, hasta luego. Marta Casas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas noches. Tenemos un par de minutitos por delante y te los tienes que repartir con lo mejor del Días. Pues voy a ir rápido porque lo mejor del Días es la cita imperdible de cada fin de semana. Te empiezo contando que Moussa Dembélé, delantero del Atlético de Madrid, ha traído una empanada esta tarde. Por eso, solo por eso ya se merece poder entrar en el final del larguero. Se te va la olla con la empanada. Pero bueno, primero Marta. Una exquisite. Y luego la empanada. Nada, simplemente, Moussa Dembélé, delantero del Atlético de Madrid, que ha vuelto hoy, es una gran noticia ejercitarse sobre el césped de la ciudad deportiva de Majadahonda, del Atlético de Madrid, después del susto con Mario incluido que tuvo hace unos días. Le han realizado varias pruebas médicas en los últimos días para así descartar que la cosa pudiera ir a más. Y la buena noticia es que ya le hemos podido ver de nuevo sobre el terreno de juego. En segunda división ya hemos hablado de los dos partidos que se han disputado hoy. Mañana, después de ese aplazamiento del Rayo Vallecano-Mirandés que ya hemos comentado, se van a jugar otros cuatro encuentros. A las cuatro de la tarde, Oviedo-Ponferradina, desde las seis y cuarto, Almería-Leganés. A las ocho y media, Cartagena-Málaga y a las nueve de la noche, Logroñés-Zaragoza. Además, Xavi Alonso va a seguir en la Real Sociedad como entrenador del filial una temporada más. Ha cerrado el acuerdo de renovación hasta 2022. En tenis, Máster de Miami, Victoria de Garbiñe-Muguruza que se ha metido en la siguiente ronda y que no se me olvide el golf porque ha estado pendiente Héctor González a lo largo de toda la tarde. John Ram y Sergio García clasificados para los octavos del Mundial Match Play. Sergio García lo ha hecho, Yago, con un hoyo espectacular en uno que ya se puede ver en las redes sociales del Larguero. Te ha faltado decir al final y si no son Máquero Machín no son los auténticos. Lo mejor del Díaz con Ricky Díaz. Hola Ricky, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Yago. ¿Qué hace este hombre, por Dios? Es increíble lo que te traigo hoy. El vídeo es cortito, lo tenéis ya en las redes del Larguero, pero nos vamos a ir nuevamente a Colombia. Es que Colombia nos está dando muchos momentos muy graciosos. Los colombianos nos están dando mucho juego. Y esto pasó en el partido entre Alianza Petrolera y Bucaramanga. Y es que resulta que el central de los locales ceden al portero un balón y el portero no sé qué hace, se lía impresionantemente, casi sin presión. Y qué es lo que hace? Pues que se mete el balón en su propia portería. No, perdona. Le dan un balón que le viene tranquilo para controlar con el pie. Para empezar, no lo controla, se le pasa por debajo de la pierna y cuando va a despejar le pega en vez de con la derecha que es con la que va a pegar al posicionar el pie izquierdo al lado, le pega sin querer y se mete la portería adentro. Cuando te ponen nervioso es que pasan este tipo de cosas. Ese pobre hombre no te pegó ojo esa noche. Terrible. Y lo peor es que perdieron 3 a 1 encima del partido. Me ha recordado a algún portero que hemos tenido en esta casa en el torneo de medios. No sé cómo hago pero siempre te recuerda a alguien en el torneo de medios así que habría que grabarles a ellos. tantas cosas. Mira, lo comentábamos antes en una pausa de publicidad son 19 años ya en la cadena SER. Por aquí han pasado muchas cosas. Las que quedan. No vamos a descubrir nada. Esperemos. La 1 y 31. Gracias Ricky. Nos vamos. A ti Diego. Mañana estaremos por aquí en Carrusel la previa de la selección española que ya sabéis que juega el domingo contra Georgia y a mañana la que juega es la selección sub-21 contra Italia. Lo contaremos. Suscríbete a El Larguero. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 11 y media de la noche. Cadena SER La Radio